Decidme los que vayáis entrando, si hay alguien ya por aquí, si se escucha bien el juego, que si no tengo que reiniciar de nuevo el OBS. Y acabo de subir vídeo al mismo tiempo. Ahora os toca decidir, tenéis la difícil decisión de si os vais a ver el directo o si os vais a ver anuncio, ¿no? Vale, bien. Si os veis el directo o si os veis el vídeo. Vamos a subir un vídeo de 15 minutos de información futura. Vale, bueno, por aquí que estoy ya en directo. Perfecto. Vale, bien, ya está entrando la gente. Richie, que ya hay aquí un ratillo esperándome. El pesado de España, también conocido como Francis. Bueno, al revés, Francis, conocido como el pesado de España. Hola, con el Alfon, ¿qué tal? Rex1Umbralum. Hola, tío. ¿Qué tal? A Rex, por ejemplo, no le suelo ver por aquí. Un saludito para Rex. Estoy viendo tu directo. ¿Y mi hijo hasta qué hora estará el directo? Pues mi idea es más o menos dos horas y media. ¿Sabes? No sé. No sé este juego cuánto tiempo puedo durar jugando. Yo voy a estar casi dos horas, o es la intención, pero si veo que me quedo sin contenido, pues o cambiamos de juego, o yo que sé, me voy a dormir. Aunque sueño ahora mismo no tengo mucho, porque me he echado una pedazo de siesta, porque estaba reventado. Digo, ahora no voy a hacer un directo con un montón de sueño. Me ha costado... Iba a costarme una hora. Pero he escuchado la alarma y he dicho, en verdad, ahora la voy a posponer. Y me he llevado dos horas y media durmiendo, donde una hora y media he pospuesto la alarma cada diez minutos. O sea, en verdad me duele la cabeza un montón porque no he dormido. No, es como... Me he tumbado diez minutos, me he levantado y he puesto la alarma. Lo que más yo pongo la alarma súper lejos para tener que levantarme, porque si no me cogen con la mano y me quedo dormido. Total, que más que dormir he hecho ejercicio, porque me he levantado, yo que sé, en una hora y media, pues divide... Cada diez minutos me levanto unas pocas de veces. Hasta curioso el tema. Así que bueno, un saludito para todos los que están llegando. Un saludito para Kovac, para Sindor. Para con el Alfon, Richie y Francis. Un saludito para Rodrigo. A ver, ¿me iré una hora o algo así que tengo que cenar y ducharme? Perfecto. Vamos, yo imagino que en una hora y media casi, casi, que no tendremos muchas más cosas que hacer. Pero bueno, ya sabéis que después me alargo, que empiezo a hablar, empiezo a contestar preguntas y cosillas de esas. Y no lo quería hacer en YouTube porque después me pasa que me tengo que despedir con prisa. De que, joder, llego a las dos horas y como me pasa de dos horas no se resube entero. Entonces digo, aquí lo puedo hacer tranquilamente y si me paso dos horas y media en directo no pasa nada. ¿Se sabe algo de cuándo saldrá el juego para Android? Pues no. De hecho yo me enteré ayer de que el juego estaba para iOS. O sea que de momento tengo muy poca info. De hecho no conozco a nadie del equipo de este juego. Que normalmente siempre tengo algún contacto con SocialPoint. Pero en este caso el juego lo he encontrado. Bueno, puedo intentar ver a ver si conozco a algún desarrollador de este juego. Pero vamos, de momento mi idea es subirlo tranquilamente. Si me gusta lo sigo subiendo. Si no, nada. Así que, no, no, no sé. Buenas, Jesse James. ¿Qué tal? Está por aquí, Satfire Will. Bueno, pues ya veo que está enterando la gente. He tenido que poner en el título. En el título está bien. En el juego Monster Legends porque no hay ningún juego. Como acaba de salir esto, estamos en la versión 0.3. Todavía no hay, digamos, la opción de poder poner el nombre de este juego en Twitch. Ni en YouTube, seguro que tampoco. Sí, cindor, he visto el War Master de plantas. De hecho, en el vídeo que acabo de subir de Info Futura, vamos, ataques no hay nada. Pero la imagen sí. Y luego, bueno, lo que se ha visto en el vídeo de Info Futura, por si queréis no verlo o verlo después tranquilamente, lo importante es la info del camino durante el tiempo limitado, que parece ser que es puro gore. Que si consigues Inquisito de Fullmen antes del 7 de octubre te dan una reliquia de diamante. Luego, los monstruos finales del siguiente evento progresivo y laberinto. Info un poco así por encima del Battleground. Bueno, más que nada es todo tema de Battleground y luego cruces épicos y cloud. Una especie de cloud raro que hay demoníaco. Es un poco el resumen de todo lo que hay de Info Futura. Así que con eso no hace falta ni que os veáis el vídeo. Pero bueno, si queréis ir viendo las imágenes y todo un poquito más detallado, pues lo podéis ver después. ¿Aparecerá Rox con el Van Hammer por poner que está jugando ML? No, Rox banea en su juego. En Twitch no puede banear, así que aquí estamos a salvo. Vale, veo que me he llenado ya de oro. Pero voy a empezar a hacer cosillas mientras va entrando también más gente. Acá pesa amigo en horas de almuerzo en Perulandia. Aquí son ya casi las nueve. Las nueve que acabo de... Bueno, en verdad no me han dado casi nada. Pero vamos, en cuanto que termine este directo que voy a estar hambriento me iré a cenar. Vamos a ver. ¿Qué podemos hacer por aquí? Esto se me ha llenado ya a tope. Esto tarda cuánto? Oh, mira, un minuto. Perfecto. Pues vamos a empezar subiendo el almacén que tarda solamente un minuto. Gastamos ya mejor y también puedo recoger esto. En la tienda tengo cosillas. Creo que tengo por aquí... Vale, tengo dos loyalty chests, que son los cofres gratis como los del Monster Legends. Banear Mario Party, Mario Fiestas... Mario Party, por cierto, ya creo que ha salido. Mario Party para la Switch. Estaba a punto de pillármelo, pero creo que al final no me lo voy a pillar. Porque... ¿Dónde se puede jugar ese juego? En el vídeo que subí ayer de primeras impresiones tenéis un enlace de descarga. Pero vamos, está para iOS solamente. Si tienes un iPhone o un iPad puedes empezar a jugarlo ya mismo. Mañana sale, ¿no? El Mario Party. Pues es eso. No sé si... Yo creo que al final no me lo pillo porque no es que me sobre el dinero ahora mismo. Así que voy a intentar no comprarme muchos juegos. El que sí que me quiero comprar es el Pokémon Let's Go. Así que prefiero ahorrar para el Pokémon Let's Go que para el Mario Party. Además de que tengo la duda de que no sé si el Mario Party tiene online. Porque si... Yo no voy a jugar solo al Mario Party. O sea, un juego para jugar con gente. Jugar con amigos. La cosa es que yo ahora mismo estoy en Sevilla y no sé exactamente... Bueno, puedo jugar con Aurelio, pero vamos. Vive más o menos a 20 minutos de mi casa. Tendríamos que quedar específicamente para eso y... Así que no sé. ¿Está bueno el Legend of the World? Pues de momento no lo he jugado mucho. Por lo que he jugado, sí. Es un poco más parecido a los típicos RPG de móviles. Pero sí que guarda bastantes similitudes un poco con el Monster Legends. Hay cosas que me gustan, como por ejemplo los monstruos. Bueno, en este caso héroes. No hay que guardarlos en hábitats. Sí que hay unos hábitats que he estado ya mirando más adelante. Pero son para potenciar los héroes. Por ejemplo, el Magic Altar. Que en verdad es un hábitat, ¿vale? Esto es un hábitat con otro nombre. Te pones la capacidad de héroes, que en este caso es uno. Y te aumenta la probabilidad de crítico y el daño de crítico, ¿no? Entonces te sirve para potenciar héroes de magia. Y según he visto en imágenes, metes el héroe dentro. Así que esto es un hábitat 2.0. Y luego realmente el sistema de movimientos, como veis, es el mismo. Puedes poner los edificios donde quieras. Tienes arbolitos que se quitan. Dardan un minuto en destruirse. Entonces, es verdad que es muy parecido al Monster Legends en ese aspecto. Pero luego el sistema de batallas, de colección de héroes y todo, se parece más a los RPG de móviles. ¿Qué juego es este? Es Legends of the War. Vamos, el título está. Y es uno nuevo que está sacando Social Point. Es la versión 0.3. O sea, que esto está un poco en beta casi. De momento faltan cosillas. Aunque vamos, para ser una versión 0.3 tiene bastantes cosas, bastantes personajes. ¿Te comprarás el Smash y jugarás con subs? Pues estaría bastante bien. Pero vamos, te digo lo mismo que con el Mario Party. Si tengo dinero, me lo pillo. El problema es que ahora mismo no tengo dinero. Porque el piso ya es bastante caro. Además, me he dado cuenta que tengo un problema con el dinero. Y es que el curso que yo estoy pagando a mí me cobran al mes. Yo no pago los 3.000 y pico euros que pague del tirón, sino que me cobran cada mes. Y este año no está puesto a 11 meses. Está hecho a 9. Por lo que cada mes me cobran más cantidad que el año pasado. Entonces, no estoy como para gastar 50 o 60 euros en un juego. Así que, Mario Party de momento no me lo pillaré. Más adelante sí, sobre todo cuando lo pongan más barato. Y el Smash yo creo que más de lo mismo. El único que me quiero pillar del tirón es el Pokémon Let's Go. Ese es el que más me apetece de todos los que están por salir. Así que Smash y Mario Party lo dejamos para cuando sepa seguro que ese dinero me lo puedo gastar. Porque sería muy feo gastarme dinero y que un mes me vayan a cobrar el curso. Y ahora no tengo suficiente porque justo ese mes he cobrado menos en YouTube. Y es que el problema de YouTube y de Twitch es que en Twitch depende de las suscripciones y de vuestras donaciones. Es el tema de cobrar más o menos. Y Let's Go Pikachu, por cierto. Y luego en YouTube depende de YouTube. O sea, yo tengo casi siempre las mismas visitas, pero puede haber diferencias de 100 o 200 dólares entre un mes y otro. Con las mismas visitas. Es una burrada. Según como esté la monetización. Me iba haciendo vídeos en la calle. Me salgo a jugar al Pokémon GO. Lo había pensado alguna vez, ¿eh? Subir Pokémon GO. De hecho, lo pensé con Dragonian GO, que es una copia del Pokémon GO. Pero como el Pokémon ya estaba muy de moda, lo subía mucha gente. Dije, hostia, y si subo alguna de las copias que hay por ahí para cambiar un poquito. Pero me da la cosa grabar en la calle. Aparte de que tampoco es fácil. Tendría que grabar de alguna forma sin capturadora. Así que al final, no sé, me echo un poco para atrás la idea. En fin, voy a empezar a conquistar aquí terrenos a tope. De Clan's Hand. Este es nivel 7. Vamos, yo creo que no voy a tener problema por el nivel. Tengo aquí niveles 12, nivel 7. Al principio, en este juego se avanza muy rápido. Y luego, de habilidad de líder, solamente tengo uno con habilidad de líder. Que es que Magia y Natura ganan 25% de probabilidad de crítico. Así que de momento... Esto incluso lo podría poner... ¿Esto está puesto en modo automático? Sí. Pues mira, lo pongo en modo automático y os voy leyendo si tenéis más preguntas. Pues ya he llegado. Director PZ. Sí, Richi. El director está muerto. Yo no sé si la gente... Quizás hay mucha gente que se está viendo. Estás solamente hablando tú. Registraros en Twitch. Es que hay 20 y tantas personas, pero yo creo que solamente 2 o 3 tienen cuentas de Twitch. Registraros en un momento, que es gratis. Yo creo que solamente tenéis que poner nombre de usuario y contraseña y podéis ya chatear. Haciendo un RobtoLeaderLegendario en la calle. ¿Cómo se hace eso de un RobtoLeaderLegendario en la calle? Hombre, está ya por aquí Rox. Rox, cuéntanos novedades de MonsterLegends. ¿Qué se viene próximamente? ¿Juegas ML? ¿Cómo que si juego ML? Estoy jugando World of Legends. No sé si dices MonsterLegends porque lo ponen en el subtítulo. Pero no, eso es porque World of Legends de momento no puedo seleccionarlo en Twitch. Como que estoy jugando a eso. Vale, a ver, tenemos 5 recompensas conseguidas. Vale, de momento esto lo ignoro un poco. Yo voy a empezar a hacer batallas a tope. Lo suyo es aprovechar el modo automático para avanzar rapidillo mientras voy leyendo. Y ahora veremos qué es lo que hago con todas las moneditas y cosas que estoy consiguiendo. Y de nivel se sube bastante rápido. Están dando células de Imigbo. Ahora en la oferta Battleground Cell Pack por si alguien quiere comprar. Cierto, sí. Son 120 células a 325 gemas, creo que es. Vamos, no tengo por aquí la calculadora. Pero es lo que dije en el vídeo de InfoFutura, que justo he hablado de eso. Es más barato comprarte un huevo a 250 gemas. Lo eclosionas, lo extraes y todo ese proceso. Pero claro, es más largo. Requiere comida, requiere tiempo. Así que ahí como que lo consigues del tirón. Pero sí. Y luego si te interesa también, cabe en Fish y Baruna. Los tres juntos creo que valen 800 gemas, ¿no? 799 era. Que realmente ahí sí que es muy barato. Ahí, por ejemplo, era ese precio. Igual me estoy confundiendo. Es que realmente ahora que lo pienso es que tengo que cerrar esto. Novedad FM le dice. Tengo muchas, pero no puedo decir. Vale, se nos ha muerto, por cierto, un héroe. No sé si pasa algo si se me muere. Y hemos subido ya por aquí. Nivel 5. Hemos desbloqueado. Héroe, o sea, ahora los héroes lo podemos subir a nivel 13. Y tenemos más energía para poder jugar de forma más seguida. Y bonus de ventalitas. Vamos, que casi que puedo jugar de forma infinita. No puedo ver anuncios. Y eso, a mí me van bien, vamos, los anuncios. Novedades de Legends at War. Yo creo que no sabe, ¿no? Novedades de Legends at War. O a lo mejor sí, pero te dirás lo mismo. No lo puedo contar. Vale, parece que si se me muere un héroe. No pasa realmente nada, ¿no? O sea, no es esto una mamora de supervivencia ni nada por el estilo. Ni se pone en cooldown, ¿vale? Entonces, simplemente, hombre, cuidado de que no se te muera en medio de una pelea. Porque, evidentemente, es como cualquier juego. Se te muere y lo dejas de utilizar. Cuando llega, mil en Twitch. Madre mía. Está pidiendo ahí suscriptores. Rocks. Voy a poner, por cierto, esto de modo automático. Que me resulta más cómodo. Pues ya sabéis. Seguida a Rocks. Yo no sé cuántos tiene. Mil seguidores, supongo, ¿no? No sé cuántos tiene ahora mismo. A ver. Añadir amigos. Suscripción. No me deja, tío. Hay una cosa que no me gusta de Twitch. Y es que cuando clico en un perfil que está muy abajo de la pantalla. No me deja ver bien su perfil. Hasta que no haya... A ver, ahora. Ah, no. Pero no puedo ver su perfil. Ah, aquí. Vale, vale. La última vez no pediste dos mil... Doscientos... Tienes cientos... Ah, ciento cincuenta y siete. Joder. Para los dos mil seguidores todavía queda. De hecho, yo no sé cuántos tengo. Yo no sé cuántos seguidores tengo. Pero, vamos, mil... Te has venido arriba, ¿eh, Rocks? Muchos has pedido. No sé, no me acuerdo cuántos tengo yo. De todas formas, yo de muchos seguidores que tengo, al final, activos hay pocos. Ni idea, ni idea. Puede que tenga bastante porque como hice sorteos y tal y uno de los requisitos era seguirme en Twitch, porque mucha gente se crea la cuenta, me sigue y se queda ahí muerto. Como suscriptores zombies. Estás a puntito de los cuatro mil. Está bien. Que, por cierto, debería de añadir... Tengo que mirar en el stream. La debería de añadir otra vez la notificación de cuando me sigue, que salga por pantalla, pero que no suene, ¿vale? Para que no esté todo el rato sonando. El no sé quién te ha seguido, pero por lo menos en una esquinita que se vea. Que quiero ver si puedo configurar, digamos, dos alertas. Una, la de suscripción, que quiero que suene y que se vea. Y luego la de... Esto, la de seguimiento, que sea algo más pequeñito en una esquina. Si puedo hacer eso, lo pongo de nuevo porque lo quité. Porque es que estaba sonando todo el rato de... No sé quién te ha seguido. Y encima ya, si tenemos en cuenta el suma al andro con sus multicuentas, que me sigue cada 10 segundos, ya encima no para de sonar. Kovac dice, ya está anotando rocks para que se ponga los cooldowns en leyes a actuar. Ana, pero esto no es una más morra de supervivencia. Aquí no se tiene que poner nada en cooldown. No, pero como era la primera vez que se me moría un héroe, digo, a lo mejor pasa algo distinto en otro juego. Pero ahora se muere en batalla, después lo vuelves a tener sin ningún problema. A ver, elixir tengo un montón. Voy a alimentar héroes. Que por cierto, no sé quién fue, creo que Pical fue el que me dijo... Hay un héroe que se llama Undine. Mi sufrimiento. ¿Te imaginas ahora que sale un héroe que se llama Sans? Estaría gracioso. ¿Cuáles son tus horarios ahora? Porque no lo sé. Rodrigo, es que casi que no tengo horarios. Voy a intentar organizarme bien para la semana que viene ya. Los viernes me gustaría hacer subday, que es básicamente que los suscriptores de Twitch deciden más o menos qué juego jugar. Lo suyo es que sea un juego online para jugar con gente y se juegue con suscriptores. Eso voy a intentar que sea los viernes. La hora supongo que será a las 9 más o menos. Es que no lo sé. Es que no lo sé ni yo. Porque como tengo que hacer tarea por la clase... O sea, por la mañana tengo clase. O sea, por la mañana no va a haber directo. Por la tarde tengo que hacer la tarea, ir al gimnasio y hacer vídeo. Hay veces que hago una cosa primero y otra después. Es eso. Y tiene razón, Richie, de no hable tan pronto porque digo la semana que viene, pero que seguramente hasta dentro de un mes no me adapte al horario. Es que hace poco estaba en verano y decía, vale, a las 12 de la noche no hay problema. Me da igual acostarme tarde. Pero ahora hay veces que tengo más tarea de lo normal. Si lo pongo muy temprano a lo mejor no me da tiempo. Y no me gusta hacer la tarea después de hacer el directo. Si lo pongo muy tarde a lo mejor tengo sueño y no... Ahora no me apetece. Entonces es complicado. Yo no pondría horario. Yo diría que hay directos viernes y sábado de forma segura y luego entre semana cuando pueda. Y domingo casi que también habría de forma segura directo. Viernes, sábado y domingo. Hombre, donación de Marquitos1985. Hay de todo. Con los cambios, hombre, he visto mucha gente quejarse y otros que les parece bien. Hay de todo. De hecho, en el último vídeo que subí sobre estos cambios se puede ver un poquito lo que opina la gente. Hay gente que comparte la misma opinión que yo. Y es que no es normal tampoco que un monstruo de control vaya bien en cualquier equipo y se utilice siempre. No es normal que tú tengas a Chiron al 130 y lo puedas meter en cualquier equipo. Que si ataca a Chiron ganas. Y hay gente que se queja porque es que es muy difícil rankear monstruos. Yo creo que, vamos, lo que expliqué también de que la gente tiene una idea un poco equivocada del juego. Y es que se cree que los millonarios tienen todo al 130. Y a ver, tienen muchos monstruos al 130. Pero si tú le nerfeas a Chiron se va a tener que rankear casi que otra cosa. Como muchos tienen a Dungeon Master también al 130 y poco más. Y esos son gente de Power of Fun, de Revolution Valkyrie, a los que no te vas ni a topar con ellos. Entonces, a mí me da un poco igual los cambios y... Me parece a mí o se escucha bajo Aurelia. Puede ser en Switchy, a ver. Sí, se escucha muy bajo porque tengo el audio de escritorio al mínimo. Ya lo he puesto más alto. Gracias por avisar. A mí me parece bien. Porque yo creo que es más importante saber formar un equipo. Que para algo es un juego de 3 contra 3. Que el tener un monstruo muy OP. Rankeártelo con Elementium o tal. Y punto, ¿no? Pero bueno, que al final es imposible que todo el mundo esté contento con cambios. ¿Ole mismo cuando crees que salga el juego en Android? Pues ni idea. No tengo ni idea. Yo creo que, a ver. Viendo que es la versión 0.3 y lo actualizan creo que era cada semana. Mira, te lo voy a enseñar. En la App Store tiene que estar. En actualizaciones, no sé si saldrá. Voy a meterme aquí en buscar. Lo voy a buscar. Porque me parece que cada semana están sacando más o menos una actualización. A lo mejor ahí puedo predecir cuando lo sacaran para Android. Pero vamos, sería una simple predicción bajo mi punto de vista. Ya está. ¿Dónde salía eso? ¿Había un sitio? No me acuerdo. ¿A que te salía información puede ser? No. No sé. Aquí, historial de versiones. Mira, de momento. Hace dos meses es cuando han sacado la primera versión. Que fue una 0.0.6. Súper, vamos, básico supongo. Luego pusieron misiones en la 0.1.2 hace un mes. Hace cuatro semanas pusieron el Auto Win Battle. Sí. Auto Win Battle. No sé exactamente si son las batallas automáticas o otra cosa. Y luego la última versión fue hace una semana. O sea que más o menos cada una semana, cada dos semanas están metiendo una pequeña actualización. Esto al final supongo que si hay más gente interesa en el juego lo irán actualizando más rápido y tal. Pero vamos, yo creo que mínimo un mes o un mes y pico. Sí, parece que lleva dos meses este juego, Richie. Pero vamos, yo busqué hace poco y no me salió ningún juego nuevo de Social Point. O sea, busqué por Social Point en la tienda y no me salió nada. Yo creo que es que lo sacaron hace dos meses. A lo mejor en Canadá. O típicas cosas de país perdido de la mano. Y hace poco lo sacarían para... Uy, para esto no tengo. Esto cuesta un montón. Madre mía, que casi quito aquí un pedrolo que me cuesta la vida. Que eso. Que seguramente lo sacasen en un país concreto y ahora lo han sacado también para España. Por cierto, el chat... Voy a tocar una cosa porque creo que no se me entero. Dejadme que ponga el chat bien en la pantalla. Para que luego cuando esto se resuba a YouTube... Ah, no. Sí, está bien puesto, está bien puesto. Pensaba que no. Vale. Pues nada, a ver. Tenemos por aquí esto que ya lo hemos construido. Estoy centrándome en hacer cosas que tarden muy poquito, ¿vale? Para que no se me pongan los trabajadores en culto ni nada. De momento esto que tarda 10 segundos, pues me viene perfecto. Y esto no me convence. Madre mía, la pantalla, que difícil es ponerla más o menos centrada. Tengo también la cabeza muy grande. Vale, pues venga, esto. Siguiente. Flores, 10 segundos. Oye, Mipo, ¿qué opinas de Nick M. Leek? Bueno, porque opino que hace unos dibujos muy guapos. De hecho, ha hecho un dibujo de Ymic Bete que me ha encantado. Y ahora está haciendo otro de Ymic Bete pero versión chibi. Para ver si puedo hacer un outro con ese dibujo. Así que me cae muy bien, me cae muy bien. Y los dibujos que hace son increíbles. Un poco guarretes. Fue un poco guarretes. Pues bueno, para el que no conozca a Nick M. Leek es la dibujante que hizo a Bonnie Bark. Sí, hoy ha salido la 717 de Monster Legends. Me gusta el icono que han hecho, tío, con el fuego en el ojo. Lo que yo no sé que trae exactamente esa versión. O sea, he mirado las notas de la App Store pero pone exactamente lo mismo que la 715. Ah, bueno. Está guay la versión. ¿Será hijo puta? Claro, esa versión es la que arregla creo que del todo ya las memorras de supervivencia. Sí, sí, sé lo que trae, Rox. La madre que te parió. Ahora entiendo por qué me lo decía. Y yo cojo y lo actualizo. Gente, un consejo. No actualicéis el juego. Dejarlo ya de por vida en la 715. No lo actualicéis que viene caca. Que se arregla las memorras de supervivencia. Vale, a ver. Hemos desblocado. Mira, memorras... Uy, memorras. Perdón, misiones diarias. El castillo ahora lo podemos subir a nivel 5. Y tenemos más energía. Y bonus de 25 balas. Madre mía. Que me puedo llevar 8 horas jugando a esto. Que yo creo que como subo de nivel super rápido. Así que perfecto. Vamos a ver. Actividades. Daily task. Tenemos por aquí... Vale, me dan... Wing gift. O sea, recolecta. 50 wings. ¿Cómo es esto? Ah, vale. Que cada cierto tiempo me vengo aquí y reclamo simplemente esto. Vale, es como si fuese un cofre gratis. Pero en este caso me dan 50 alas. Ok. Luego, por completar todas las tareas. Mira, 45 gemas. Parece bastante la cantidad. Yo creo que aquí las gemas tienen menos valor, ¿eh? No son 45 gemas como las del Monster Legends. Sí, porque el Monster Legends dan 3. Así que podemos hacer más o menos una equivalencia. Yo creo que aquí todo es más caro. Vamos, de hecho se ve en la tienda, ¿no? En la tienda vale un cofre miles de gemas. De hecho, no sé quién fue que me dijo... Esto es como el Monster Legends, pero con las gemas es más barato. En verdad, ¿no? En verdad. Lo que pasa es que aquí las gemas tienen menos valor. Digamos, por unidad. Pero no sé exactamente si será más barato el juego. Yo creo que los precios al final serán más o menos lo mismo. Mikbo, ¿en tus héroes de Discord no tienes un chat de Discord solo para sub de Twitch? Sí, tengo un chat de solamente suscriptores de Twitch. Que la idea es, si hacemos subday, a través de ese chat hago la votación. De qué es lo que queréis que juegue. Y esto lo voy a subir en el Observatorio a nivel 2. Que esto me hace falta para seguir conquistando a tope. Vale, pues a ver. Los héroes. Voy a subir también los héroes un poquito de nivel. Vamos a subir a nivel 13 a todos. Porque yo creo que tengo bastante elixir como para subirlos. Vale. Daily task completed. 40 de experiencia. Hostia, que si subo de nivel solamente reclamando eso. Creo que no voy a reclamar de momento las misiones. Porque es que me da muchísima experiencia. Y tampoco me conviene subir de nivel sin haber gastado todas las alas. Ahora voy a ponerme a conquistar a tope. Y ya está. Saludame, computa. Un saludito para GamerBanano. Hola, mi mismo computa. ¿Cómo te va? Muy bien. Pokestong, ¿qué tal? Un saludo. Me voy ya. Intentaré volver cuanto antes. Ok, Richie. Nos vemos. Hasta luego. Verga. Casi actualizo. A ver. Llegará un momento de que tienes que actualizar por huevos. El Monster Legends puedes tener versiones antiguas que no pasa nada hasta que de repente sacan algo que te requiere que el juego esté actualizado. Así que en algún momento tendrás que actualizar. Pero bueno, yo ya he actualizado a la 717. Yo ya no tengo marcha atrás, digamos. Ah, mira, aquí me explican lo del auto-win. Get Instant Rewards. O sea, esto supongo que es que si me he pasado, vamos a ver, Battle. Uy, me he confundido. Es World en vez de Battle. Si yo me meto, por ejemplo, en un territorio que ya he hecho, ¿será? ¿O dónde es esto? No. Si ya lo he hecho, me sale conquistado. No entiendo entonces muy bien. Ah, vale, aquí. ¿No? Ah, no. ¿Gana la primera batalla? Tengo que ganar la primera batalla, pero esto no lo he ganado ya. Bueno, le voy a dar a Battle. Le voy a dar a Battle. Escogemos estos héroes y venga, para adelante. ¿Por qué se me ha quitado el modo automático, el x4 y todo eso que tenía configurado? No sé. ¿Cambiarás después de juego o nada? No lo sé, Kovac. Todo depende del contenido que vea que tengo en el juego. Si veo que sigo teniendo cosillas, sigo jugando a estos. Si no, luego la verdad que no me importa cambiar de juego. Estamos en Twitch. En un momento cambio el título. Hago un pequeño corte. Y listo, cambiamos de juego. Pero vamos, mínimo una horita o así estaré con esto para ver todas las cosas que trae. Lo que quiero es desbloquear nuevos héroes. Lo que pasa es que no sé exactamente si podré. Y por cierto, me están dando un poco la paliza. Lo pongo en modo automático porque realmente este juego tiene pocas habilidades a lo mismo. Son dos habilidades. Pensé que iba a ser más difícil que ambos en Legend, pero de momento es más simple. Porque lo que tiene son dos habilidades. Tienen menos elementos. Lo único que tiene más complejo es que los equipos son de cuatro. Entonces tienes que quizás comerte un poquito más la cabeza en estrategias. Vamos, hay buenos combos. Hay personajes que quitan más si el enemigo está envenenado. Hay habilidades de líder que potencian ciertos elementos. Oye, Miguo, ¿ya viste el final de My Hero? Sí, he visto el último capítulo de Boku no Hero. ¿Pero es el último último o...? O sea, hay que esperar ahora, supongo, ¿no? Para la siguiente temporada. Me da pena, Miguo, que me gusta mucho. Vale, Curious Chauslayer. Ah, vale, ahora puedo hacer el autowin. Si hago autowin... Ah, mira, me puedo gastar alas. Y conseguimos recompensas instantáneamente. Pues esto está muy bien, sobre todo cuando tienes prisa y quieres gastar la energía. No te comes mucho la cabeza. Pues eso seguramente ahora lo utilice. Pero de momento no, porque se me llenarán los almacenes y tampoco es plan. Entonces, a ver si entiendo bien. Porque es que estoy un poco liado. O sea, tenemos primero que conquistamos un terreno y luego aparece la mazmorra esa. ¿O por qué tenemos aquí esta mazmorra? O esto no se conquista, es que no entiendo muy bien esto. Curious Nature Layer. Es que como no he estado leyendo... Es el problema de no leer. ¿Ya te pasaste Undertale? Sí, ya me pasé Undertale. Por cierto, ya veo que está entrenando cada vez más gente. Supongo que os habéis puesto a ver el capítulo... El vídeo de Información Futura y ahora estáis entrando. Así que, un saludo a todos los que van entrando nuevos. Las gemas en Boxer Legends están sobrevaloradas. Hombre, con gemas en Boxer Legends te comparas a ti a regambiar. Están bastante bien. Yo soy el que hizo a level 5 con el guante LED del infinito. Level 5 o level 5, que no sé qué es lo que es. Ni idea. Y eso, que Undertale ya me lo pasé, sí. Vamos, me faltaban cosillas concretas de hacer. De a lo mejor visitar la habitación de Sans. De pelear contra la mantarraya rara que había en uno de los niveles. Pero vamos, cosas muy concretas que... Que tampoco hace falta que lo hagamos. Prefiero casi que, por no llegar hasta el sitio, hacerlo y todo. Verme un vídeo de qué es lo que ocurre. Y ya está. De hecho, ya me he visto vídeos de... Un montón de vídeos de teoría. Y de cosas. Lo que sí que teníamos pendiente, y no sé si lo llegaré a hacer, es pasarme el Bad Time Trio. El mod este que hicieron unos fans de una pelea contra el Papyrus. Creo que era Chara y Sans, ¿no? Los tres alaves que hice un directo. Pero en verdad, la verdad que no me apetece hacer un Sans 2.0 donde muero un montón de veces. Agobia un poco. Un saludo desde Ecuador. Un saludo desde España, José. Gracias por estar por aquí. Cuando tengo para mandar... Ah, por cierto, con Imigbete ha habido un pequeño problema. Lo digo porque José... No, Jare Dalek ha puesto por aquí un enlace que no le deja poner y tal. Imigbete mandando... Mandármelo por Discord a través del canal de FanArts o mandármelo por Twitter. El problema es que me han cerrado Twitter ahora mismo. Me han bloqueado la cuenta. Y es gracioso el por qué. Vamos, lo comenté a los del Discord, pero muchos no estáis ahí. Os comento que es lo que ha pasado porque, vamos, es de risa esto. Me han bloqueado la cuenta porque cuando yo me creé la cuenta de Twitter tenía 12 años. O sea, yo me la creé, yo ahora tengo 20. Pues me la creé hace 8 años la cuenta de Twitter. Cuando empezó la gente... Oh, mira que guay, una red social, un Twitter. Me voy a crear Twitter. ¿Qué pasa? Que cuando yo me quise registrar con 12 años en Twitter me puso una restricción que me ponía... No puedes meterte porque tienes menos de 13 años. ¿Qué pasa? Que dije que en vez de que yo sea del año 98 puse que soy de un año más, el 97. Y me dejaron crear la cuenta. Lo típico, ¿no? ¿Qué pasa si una página web te dice que no te puedes registrar porque eres menor de 18 años? Pues dices que tienes 18, 20, 40 o 50. Lo que haga falta. O sea, eso es una tontería lo de restricción de edad. Tonterías de internet. Porque al final cualquier niño se termina registrando en la página que le da la gana. Total, que yo me creé la cuenta y me parece que fue hace 2-3 días que me metí en mi perfil y vi que ponía que mi fecha de nacimiento era del 97. Y te digo, joder, esto está mal puesto. Lo voy a cambiar. Y yo ya no me acordaba ni por qué estaba esa fecha puesta así ni que la puse yo hace 8 años, ¿sabes? Como para yo acordarme de que hace 8 años puse la fecha mal para poder registrarme. Total, que la cambié. Y me bloquean la cuenta porque al cambiar la fecha detecta Twitter que esa cuenta fue creada por un niño de 12 años. Y me quedo como, tío, ¿esto es broma o qué pasa? Que tengo 20 años. ¿Cómo me bloquean la cuenta por haberla creado cuando tenía 12? Total, que me meto en el soporte, intento que me la desbloqueen y ¿sabéis lo que me piden? O sea, es que es de risa. Me piden la autorización de mis padres de que pueda utilizar Twitter con 20 puñeteros años. Total, que le he mandado un... En verdad iba a rellenarlo yo. Digo, joder, relleno yo el documento y a tomar por saco. No molesto a mi padre. Pero es que me pongo a leer el documento y me pido una fotocopia del DNI de mi padre. O sea, al final se lo he tenido que mandar por correo y le he explicado a mi padre. Papá, por favor, firma esta mierda. Mándame una fotocopia de tu DNI que se lo mando a Twitter para que me desbloqueen la cuenta. Pues así es. Así que... Porque en un principio digo, esto lo relleno yo y ya está. Digo, hola. De hecho, el correo que puse que era de mi padre era el mío. ¿Cuándo empezaste a jugar en Monster Legends? Pues... ¿Empecé a jugar en Monster Legends? ¿2014? Bueno, cuando empezó la beta, no me acuerdo. No me acuerdo ya, Rox. O sea, cuando empezó la beta en Facebook. Vamos, el primer. El primer o segundo día que salió en Monster Legends. Fui de los primeros jugadores. ¿Era el Thierry Gambier de los primeros tiempos? ¿Eras menor? ¿Sí? A ver, que me quiere marear del Monster Legends. También era menor del Monster Legends. También, pero bueno. La fecha de nacimiento la estáis preguntando cuando yo ya tenía más de 18. ¿Eh? Ahí os he pillado. Antes no había restricción de edad en Monster Legends. Ahora sí. Por la cosa esta de las normas que han puesto nuevas por culpa del de Facebook que la ha liado parda. Así que ahora todos están muy pendientes de que... ¿Cuántos años tienes de aceptar las...? Es más me hace gracia porque te remandan las políticas de privacidad y no sé qué para que las aceptes. Cuando en verdad ahora, de nuevo, nadie la ha leído. Todo el mundo la ha vuelto a dar a aceptar y no se ha leído que es lo que han puesto nuevo. Que en teoría la han puesto más claro, se supone. Da igual si la gente lo va a aceptar sin leer. Tontería todo, macho. Total, que eso que me han bloqueado la cuenta de Twitter hasta que... Vean que mi padre me dio supuestamente autorización cuando tenía 12 años. Vamos, lo que intentan es... Es algo automático, no es algo que Twitter diga, hostia, voy a putear a la gente. Es que la han tenido que poner automático por lo que he leído por el tema ese, ¿no? Del cambio en las políticas y todo. Entonces no pueden permitir que haya cuentas creadas que creó niños ilegales de 13 años. Y por aquí alguien me ha preguntado que qué edad tienes. Tengo 20. O sea, yo no tengo 12 años. Tengo 20. Lo que pasa es que cuando me creé la cuenta tenía 12. Y me han descubierto ahora. Por cambiar la fecha. Por ponerla bien, más que nada. Vamos, tenía dos opciones. O volverla... Me decía... Tengo la encuesta que rellené para poder recuperar la cuenta. Me daba dos opciones. O decir que me había equivocado al poner la fecha. Y por lo tanto, volver a poner que en vez de tener 20, tengo 21. Y por tanto, la cuenta era legal. O decir que tenía autorización de mis padres en aquel momento. Y digo, hostia, prefiero tener la cuenta con la edad bien puesta. Y simplemente mando ese documento. Así que estoy a la espera de que me la desbloqueen. ¿Cuándo me desbloqueen? ¿A qué ha salido este tema? Pues por el tema de imigbetes, que se hace a través de Twitter. Entonces, no puedo hacer el vídeo de los fanarts de imigbetes hasta que no me desbloqueen la cuenta de Twitter. En Discord me habéis puesto muchas fotos. Pero es que otras me las habéis puesto por Twitter. Y quiero enseñar todos los imigbetes. Que hay dibujos muy, muy guapos. Así que, de momento, pues toca esperar que me desbloqueen la cuenta. Magnífico. Yo creo que es un disfraz y tienes 12 años. 12 años. La barba es postiza. ¿Sigue jugando a Dragon City? Ahora mismo no estoy jugando a Dragon City. Ya lo dejé como, no sé, hace 7 meses. Bueno, fue creo que a principio de verano cuando lo dejé. 7 meses no, hace menos. Quizás 4 meses o así. Dejé el Dragon City. ¿Por qué no me daba tiempo de jugar tantas cosas? Bueno, podía jugar Dragon City y Monster League al mismo tiempo más o menos bien. Pero no me dejaba tiempo a probar cosas nuevas. Y me apetece dejar el Monster Legends como juego principal y juego fijo. Y luego ir rotando juegos diferentes. Ahora, por ejemplo, pues estoy probando este. ¿Que me gusta y encaja? Pues a lo mejor lo dejo más o menos medio definitivo y sigo subiendo vídeos. Que al final me termina aburriendo a las dos semanas como me pasa con mucho juego. Lo dejo y busco otro. Bueno, que por cierto, Dragon Ball Legends y Angry Dragon, que me habéis preguntado si ya lo he abandonado. Realmente no lo he abandonado. Es que tengo tan poco tiempo con el tema de estudios que subo vídeos de Monster Legends. Subo además dos o tres vídeos de Monster Legends y no me da tiempo de subir un cuarto o un quinto vídeo. Teniendo en cuenta que tardo 15-20 minutos. En verdad más en hacer el vídeo. Luego tengo que estar pendiente de editar un par de tonterías. Renderizar tardo otros 20-30 minutos. Multiplica eso por 5. Y llego a mi casa a las 3 de la tarde. Tengo que comer. Tengo que poner lavadora. Planchar si es que plancho. Planchar no suelo planchar. Pero bueno, hacer cosas de la casa que vivo solo. Entonces que es imposible. No me da tiempo de subir Angry Dragon y Dragon Ball Legends. Angry Dragon no lo estoy jugando. Dragon Ball Legends sí que lo sigo jugando. Pero solamente cuando me voy a cagar por las mañanas. Ya está. Es el único momento. Y por la noche a lo mejor. Si también voy a cagar. Me pongo a jugar al Dragon Ball Legends un ratito. Por lo demás el juego que llevo más activos es Monster Legends por supuesto. Y bueno, estoy conquistando esto súper rápido. De momento el juego tiene una progresión muy ligera. Aquí podemos revelar más zonas. Vamos, es enorme el mapa. Aquí tenemos para conquistar los mil y un territorios. Lo que pasa que, no sé, no me resulta tampoco súper mega emocionante el tema de conquistar. Mola porque me recordaba un juego, no sé si habéis jugado hace un montón de años. El Backyard Monster. Me recuerda, había un sistema también de conquistar zonas que estaba guapo. Pero claro, era un sistema de conquistar zonas donde te enfrentabas a jugadores online. Le tenías que quitar el terreno a otro y eso estaba guapo. Y luego tenías que aguantarlo. Si no te lo podía conquistar el enemigo. Y eso, cuando he visto esto digo, hostia, a lo mejor es un sistema parecido. Pero en verdad son un montón de batallas seguidas que no me terminan de convencer. Porque además me las estoy pasando todas. Con el modo automático se sube tanto de nivel los monstruos al principio que no sé. Al final tiene lo que tiene la mayoría de RPG de móviles y es que tienes que hacer un porrón de batallas al principio. Así que vamos a ver. Vamos, estoy intentando también subir rápido porque quiero desbloquear las alianzas y quiero desbloquear la arena. Voy a ir probando más cosas. Porque esto de todas formas es batallas contra la máquina. Es como si juegas el mapa de aventuras de Monster League. Es más de lo mismo. Hay que hacer un montón de batallas seguidas una tras otra y ir ganando recompensas. El sistema es el mismo, solo que es como que si fuera una interfaz diferente. En vez de ir todo así una serpiente uno tras otro, aquí puedes ir eligiendo tú qué terreno elegir. Que en verdad está mejor. Puedes decir, oye, pues me apetece conquistar este terreno. Sí, Social Wars, que me pregunta por aquí Jared Alec. Lo llegué a jugar. Pero vamos, no me gustó mucho, mucho, mucho. Lo jugué quizás con ganas. Una o dos semanas y después lo dejé. A mí ese juego no me llamó mucho la atención. Sé que hay gente que le gusta y de hecho sigue pidiendo a día de hoy ese juego móvil. Yo solamente lo jugué porque daban un dragón. Me parece que era, en Dragon City. Que era uno amarillo así como de metal, ¿no? Era el de Social Wars. Bueno, había dos. Uno era Social Wars, otro Social Empire. Y te daban dragones y cosas en sus otros juegos. Había como que... No sé cómo decir la palabra. Cross Platform. No, es que en verdad Cross Platform no es. Cross Gaming. No sé si es Cross Gaming. Pero bueno, que tú jugabas a un juego y te daban una recompensa en otro. Si llegabas a cierto nivel y eso estaba chulo. Y probé todos sus juegos por eso. Pero Social League en París y Social Wars no me terminó de convencer lo suficiente. El que sí que me gustó bastante. Me llevé muchos años jugando. Era Dragon City. Hasta que salió Monster Legends y me pasé a Monster Legends. Me gustó más. Y aquí sigo a día de hoy. Después de 4 o 5 años. ¿Será Legends of War la sustitución de Monster Legends? Pues lo iremos viendo. Por cierto, me van a matar, ¿eh? Estoy viendo que me van a matar como no me espabile. Pero creo que no voy a poder... Contra este nivel veo que no puedo. ¿Qué nivel tienen los enemigos? Hostia, es que tienen... Activo status effect. Tienen unos pocos. Tienen pasivas. Yo creo que... Ahí estamos perdidos. Primer combate que perdemos. Es que no viene nivel realmente... Bueno, pone nivel 1. Pero vamos, esto no es nivel 1 ni de coña. Aquí es que están utilizando... Vamos, pone poder 2500. Yo no sé cuánto poder tengo. Si le doy a Battle, ¿sale mi poder? 2000. Aquí me supera en poder. Eso es algo que no me termina de convencer de los juegos, tío. Poned nivel real de los héroes. En este caso, voy a decir monstruos. Vamos, héroes. Lo que están haciendo es, lo ponen creo que a nivel 1, pero lo buffan. Le ponen pasiva, le ponen status y al final el poder termina subiendo. Pero yo que sé, es un poco extraño que sean nivel 1 y tengan esas estadísticas. Me confundo un poco. Pero vamos, veo que hasta ahí no puedo llegar de momento. Entonces, voy a subir... Creo que voy a subir esto, que te ha dado un minuto. Vamos, de momento tengo muchas cosas que subir. De hecho, me voy a quedar aquí subiendo edificios mientras voy leyendo. Y mismo, te vas a comprar el juego de peleas de My Hero Academia, One Justice. Lo he mirado y me mola, pero no lo suficiente como para gastarme lo que cueste. Entonces, de momento no. Es que estoy muy justo de dinero este año. Que el piso que estoy pagando lo pago yo solo. No es compartido como el del año pasado. Entonces, pago el triple. Y luego tengo que pagar también el curso que estoy haciendo. Y no me llega para comprar tantos juegos. Así que, nada. No creo que me lo compre. Además, en diciembre... En diciembre, además, si lo voy a comprar más con YouTube, me quiero comprar un PC nuevo. Me quiero comprar una torre potente para poder renderizar vídeos más rápidos. Subir más contenido. Y que, no, cada vez que renderice un vídeo no me tenga que llevar media hora esperando. Además de que este lo quiero dejar para programar. Me lo pongo en la mesa de allí que tengo y estudio tranquilamente. Y no tengo que estar desenchufando el portátil, llevándomelo ahí, llevándomelo a clase. Entonces, lo suyo sería dejar este para estudiar y comprarme una torre. Bueno, así que, ahora mismo, el dinero es para pagar las cosas importantes y la torre nueva que me quiero comprar. Que el disco duro es el que me compré para este ordenador. Lo sacaré, se lo meteré al otro y le meteré el disco duro a este que está estropeado, pero tira. Si no, le compro un disco HDD de portátil barato. Y el SSD que me compré, se lo pongo a la torre. Y ya es una cosa menos. Que el disco duro ese costaba 200€. Así que con 1000€ más, yo creo que me pillo una torre ya medianamente potente. O por lo menos más potente que este portátil. Y ya lo iré ampliando con el tiempo. Además, ahora han salido unas gráficas nuevas de NVIDIA. Así que supongo que ha bajado también el precio de las antiguas. Supongo, en verdad no lo sé. ¿Y la saga de Super Smash Bros? Sí, sí, me gusta. De hecho, me la han preguntado hace un ratillo. Que si me voy a comprar el Super Smash. Super Smash, Mario Party y My Hero Academia One Justice. Las tres cosas, lo mismo. Me los compraré cuando tenga algo más de dinero guardado. Porque son juegos que valen caros. Son 50-60€ por juego. ¿Otra Torre Nidal? ¿A qué te refieres? ¿Cobac con otra Torre Nidal? Marquito dice... Cuando deje de jugar a Monster Legends, yo creo que... O sea, cuando deje de jugar a Monster Legends, yo creo que yo me retiro también cuatro años jugando. No entiendo muy bien lo que pones. ¿Que te vas a retirar o que te retirarás cuando lleves cuatro años? Vamos, yo llevo más de cuatro años, creo. No me acuerdo ya. Vamos, la forma de verlo es muy sencillo. Buscad mi primer vídeo en YouTube. Porque creo que poco después de salir al juego subí un gameplay. Hace ya bastantes años. Y desde entonces, vamos, lo abandono. Yo abandoné Monster Legends una vez, pero vamos, fue un par de meses para descansar y poco más. ¿He vuelto alguna novedad? Pues, hola de vuelta, Richie. Y la novedad es que me han matado por primera vez en el mapa. He estado respondiendo comentarios, he conquistado bastante terreno. Y así cosas importantes en el juego, ¿no? Porque no tengo ningún héroe nuevo ni nada. Simplemente estoy farmeando todo lo que puedo al inicio. Vale, por aquí esto creo que ya no puedo, ¿no? ¿Qué me dice? Castillo nivel 3. A ver cuánto me pide para el castillo de nivel 3. 10 minutos, pero el problema es 12.000 de oro. Pues 12.000 de oro de momento no tengo. Pero vamos, creo que ya va tocando... Bueno, esto lo puedo mejorar. Y tarda un minuto. Vale, pues voy a seguir mejorando esto. Y para los recursos ahora los conseguiré de alguna forma. Y héroes no sé si puedo alimentar. Sí, puedo alimentar todos un nivel más. Así que vamos haciendo esto. Ah, mira, ahí lo dice Richie. Dice, tu primer vídeo de Monster Legends es el 12 de junio de 2013. Pues fíjate, más de 5 años ya. Realiza las actividades. Las actividades, a ver... Dices... Ah, esto, ¿no? Ah, bueno, claro, sí. Debería centrarme en esto. Mira, aquí de hecho me dan otro héroe. Vale, si completo esto me dan un héroe. Así que en cuanto que termine esto de aquí lo hago. Sí, es verdad. Gracias ahí el almanzor por el consejillo. Porque tenía que haberme puesto realmente a eso desde el principio. ¿Qué crees que es mejor? Windows o Apple. Depende para qué. Si quieres jugar, yo diría que Windows. Apple está muy bien si quieres editar vídeos. Quizás para editar fotos. Está muy bien porque tiene aplicaciones muy buenas. Y el sistema aparativo que tiene va muy fluido. Aparte los portátiles estos suelen durar bastante la batería. Vamos, yo no he probado nunca un Mac. Pero es lo típico que me suelen decir. Vamos, tengo compañeros de clase que lo tienen. Pero luego tiene otros ciertos problemas. Como por ejemplo, League of Legends que yo lo he jugado desde hace un montón de tiempo. En Mac tardo en salir un huevazo de tiempo. Es como cuando tienes Android y los juegos no salen en Android y te da coraje. Pues más o menos lo mismo. Entonces yo lo que pienso es que tendría un Mac si tengo ya un Windows. Me parece un buen ordenador. Pero vamos, no me compraría un Mac solamente. Porque me gusta jugar y no es que se juegue mal en el Mac. Pero es que algunos juegos no tienen versión para ese sistema operativo. Y como yo realmente el editaje de vídeo tengo suficiente con los programas que hay para Windows. Pues para qué me había pillado un Mac. Además de que es muy caro, realmente. Es muy caro para después la potencia que puede llegar a tener. O sea, me prefiero pillar una torre potente. Para jugar, pillar una torre potente de Windows y ya está. Y Linux no hablo porque no uso Linux nunca. ¿Qué era lo que me tenía que comprar esto? Uy, le da otra vez a cancelar. Oye, está puesto aquí al revés el botón de tick y el de la cruz. Porque me pasa, no sé por qué, instintivamente le doy a la derecha en vez de a la izquierda. En Monster Legends está a la derecha el tick. Ya, algunos se pueden fijar si cuando vas a construir un edificio está a la derecha el tick en vez de a la izquierda. Es que me parece raro que inconscientemente tan rápido le dé a ese botón. Vale, pues con esto me parece que puedo crear un nuevo... Hostia, hemos completado aquí ya del tirón unas pocas de Goals. Vale, a ver. Sí, tenemos nuevo héroe. Barbarian, un tanque. Vale, pues le damos a Summon y tenemos aquí un nuevo héroe que vamos a subir a nivel 14 del tirón. Ahí tenéis su forma legendaria. Creo que esto siempre te toca en el rango Aprendiz. Al principio cuando empiezas a jugar yo creía que... O sea, el cambio este de etapa es como que te puede tocar a más nivel. Pero creo que no, es simplemente como cuando en Monster Legends se metes un huevo... O sea, eclosionas un huevo y te sale Pandac en etapa 1, 2 y 3. Pues yo creo que es lo mismo. iMac suena a medicamento. No sé, pero no se llaman iMac, ¿no? Se llaman... ¿Cómo se llama? ¿Macintosh? No sé. O es iMac el nombre. Es que no sé, no estoy muy puesto en esos portátiles. Es que no me interesa mucho por el sistema operativo. Que va muy fluido, pero no... Para lo que lo uso yo, no mola. MacBook, eso es, MacBook era el nombre. MacBook, el aceptar está a la derecha en ML. Lo acabo de mirar. Vale, y aquí a la izquierda, ¿no? Yo creo que es por eso que me confundo. Yo creo que lo han puesto en el lado contrario, tío. Y es como que estoy acostumbrado a ping, ping, darle súper rápido. Y cuando me doy cuenta digo, hostia, es que he cancelado. Porque me ha pasado ya las dos o tres veces que he tenido que construir algo, me ha pasado siempre. ¿Juegas Paladins o algún free to play en la Switch? Paladins lo instalé y lo jugué un tiempecillo. Pero como no estoy usando la Switch ahora mismo... No lo estoy jugando tampoco el Paladins. Pero lo jugué, al menos. Lo probé. Y no me pareció un malo juego. De hecho, me pareció muy buena idea que lo sacasen para la Switch. Por si no tienes juegos o lo que sea, pues aprovechas ese que es gratis. Lo que yo no sé, porque ya hace tiempo que no la uso y todavía ni siquiera tengo el... Uy, esto no me sale. El online en la Switch, que hay que pagar ahora gracias a Nintendo. Pero vamos, igual que Xbox y Play. ¿Hace falta el online de Nintendo para el... ¿Para Paladins, por ejemplo? El nuevo MacBook Pro más caro son 3.200 euros. Pues flipa, chaval, 3.200 euros. Es que... Yo qué sé, yo eso lo veo súper excesivo. Pero vamos, igual que el iPhone X. El iPhone X creo que lo he mirado y le han subido el precio. Ante los iPhones nuevos, digamos, salían... No me acuerdo exactamente qué precio, pero creo que era 700-800 euros. Y el nuevo iPhone X ha salido a 1.300. Han subido el precio y hay gente que se la ha comprado de salida con dos cojones. Y lo peor es que es gente que yo conozco que a lo mejor lo utilizan para el WhatsApp y para algo más. O sea, no entiendo, tío. ¿Cómo gastas 1.300 que no se han gastado 1.300 euros en el móvil? Supongo que habrán hecho una tarifa con Movistar de dos años de permanencia pagando más o menos un precio carete. Y al final lo que estás haciendo es pagarlo durante dos años. Pero lo que pasa es que si pagas al mes, pues no se nota casi. Vamos, gratis no lo dan, eso seguro. No hay ninguna tarifa que te vayan a dar gratis el iPhone XS. Pero es que no entiendo para qué se compre la gente de salida de ese móvil si ni siquiera seguramente sepan qué cosas nuevas traen. Vamos, yo he mirado las especificaciones y todo y es como... No sé, no veo exactamente qué hará. Vale, hemos subido aquí de rango. Vale, a rango 2 este personaje. Ha mejorado los stats. Vale, para subir de rango es como un sistema muy parecido al de Monster Legends. Consigue fragmentos que aquí, bueno, se llaman charts. Que yo creo que cuando lo traduzcan en español son fragmentos, ¿no? Vamos, diría que charts es fragmentos en español. Y nada, con 25 o lo que sea, subido de rango. Lo que pasa es que aquí hay más rangos pero piden menos fragmentos. iPhone XS, 1259 euros. Y eso creo que es el mínimo, ¿no? Porque Apple tiene la cosa de que como no le puedes ampliar la memoria a tu teléfono, te pone tres categorías. Creo que ese es 64 GB, 128 y 500 y pico. No sé, por ahí anda. Ese es el caro. Bueno, es que es el caro y el único. El otro creo que es el del año pasado, que es el X normal, ¿no? O el X más pequeño. No sé, sí que es verdad que hay dos. Pero vamos, que ha subido el precio, ¿eh? Ahora mismo un iPad es más barato que el iPhone X. Y es lo que yo veo que me parece de cachondeo que la gente se compra un iPhone. Joder, si quieres un dispositivo Apple, cómprate un iPad. ¿Cuál es el que tengo yo? Pues no sé, Rocks. Yo creo que es el XS, pero no sé seguro. Porque vi la caja y ya no puedo mirar porque tengo el Twitter bloqueado. Vi la caja y yo creo que era el iPhone XS, pero es que no lo pone. Apple ha dicho también eso de que ahora en la caja creo que no pone el modelo. Así que no sé ni cuál tiene. Vamos, si no lo sabes tú, yo ya mucho menos. ¿Lo ves? Sí, vale. Es el XS, ¿no? Bueno, y tú que te troleas. Va, vale, vale. Y te pregunto, tú que tienes el iPhone XS que supongo que lo habrás probado. ¿Va más rápido que el iPad Pro? Porque allí en SocialPoint creo que tenéis también iPad Pros, ¿no? Para probar. Porque es que si encima me dices que no va más rápido que... Bueno, yo no sé si habréis hecho pruebas de a lo mejor rendimiento de un iPhone XS en los dos teléfonos. Pero si no va más rápido que un iPad Pro, me parece que la gente se está equivocando bastante comprando un iPhone XS. Tío, cómprate un Nokia para usar el WhatsApp, un móvil de 50 euros para usar el WhatsApp que no te va a tirar demasiado y cómprate un iPad para jugar. Pasa que en verdad, mucha de la gente que se compra el iPhone es, yo qué sé, para posturear, echar fotos. Al final ni juegan. ¿iPhone o Samsung? Es que no he tenido un Samsung en mi vida. Yo he tenido dos móviles. El iPhone 5S, que me ha durado seis años creo. Hace poco medio murió por la batería más que nada, porque el móvil sigue yendo bien, pero la batería dura 10 minutos. Entonces ya cambié de móvil y pillé otro que con los puntos de Movistar y eso me lo dieron gratis. Que creo que es un Huawei y no sé ni dónde lo tengo puesto. Creo que está aquí atrás. Aquí. Pero es una basura. O sea, este móvil. Huawei. Y para el WhatsApp va perfecto. Que es para lo que lo uso yo. O sea, para el uso que le estoy dando al móvil, de lujo. Para el WhatsApp y para escuchar música, 10 de 10. Porque es barato y sirve. Pero si quieres jugar al Monster Legends, va a pedales. O sea, cada vez que inicio el Monster Legends, se tarda la vida en cargar las cosas. Va a cámara lenta, entro en combates y va lentísimo. O sea, y es un móvil que costará 100 euros o una cosa así. Entonces, yo qué sé. Ponte un póster ahí atrás, cobuta. Es que no tengo póster. No se me ha olvidado lo del póster. Cuando me lo has dicho, es verdad. Que me dijiste hace un montón de tiempo cuando me mudé que pusiera un póster que queda muy soso al fondo. No tengo póster. Pero vamos, tío. Esto es un fondo minimalista. Moderno de estos. Fondo blanco con una estantería vacía. ¿Qué más quieres? Puedo poner algo ahí encima. Pero me da miedo de que... Es que tengo la cama ahí abajo. Me da miedo que estoy durmiendo y se me caiga lo que esté en la estantería encima. Yo soy de decorar poco la casa. Hay Samsung mejores, pero ya cuestan más. Claro, es que la cosa es que yo no quiero... Yo tengo esto para jugar. Un iPad. Tengo dos iPads. ¿Para qué me voy a comprar un móvil que tiene el Monster Legends? Si no lo uso casi. Yo solamente me conecto al móvil para jugar al Monster Legends para gastar las Amazon Coins. Porque en iOS no está. Punto. No hay más. Y si no tuviese ese móvil, me metería en el emulador que también se puede hacer. Y es por eso que nunca pillo tan pocos dispositivos de Android. Porque tengo el emulador. Que tengo el sistema operativo Android. Y para cuando salen juegos como este en iOS, pues tengo las tablets. Y así puedo jugar a todo, digamos, sin tener que comprarme dos tablets. Pero vamos, que tengo también... Ya cuando trabaje y tenga más dinero y tenga que... O sea, si tengo un trabajo y YouTube seguramente me pueda comprar más cosas. Quiero comprarme una tablet de NVIDIA. ¿Sabes? La NVIDIA Shield la quiero probar. Así que esa tablet me la pillaré. Y si no había un móvil en Amazon... No me acuerdo, no quiero buscarlo. Bueno, no me acuerdo ni del nombre bien. Pero creo que era el Xiaomi MA2 o algo así. Es un móvil que, según he estado viendo, tiene ocho núcleos. Y está bastante potente. Me entraron ganas de comprarlo porque además no es demasiado caro. Estaba en oferta en Amazon. Lo que pasa es que me hacen lo mismo. No quiero ahora gastar mi dinero. Ahora mismo, si me gasto dinero en algo, sería en una torre. ¿Un trabajo en SocialPoint, por ejemplo? Por ejemplo. En verdad me da igual, ¿eh? Cualquier empresa, ¿vale? Mientras hay una empresa que me pague mínimo 700 euros. Y me dé tiempo a grabar vídeos al mismo tiempo, suficiente. Porque entre lo que gane la empresa y lo que gane el vídeo, ya me puedo pagar un piso y ahorrar algo. Porque es que el problema es que ahora mismo un piso en Sevilla vale 500 euros. Es una burlada. Entonces tengo que cobrar mucho para poder independizarme, por así decirlo. Y con lo de YouTube me da muy a lo justito, ¿eh? Me da para vivir pero no para ahorrar. Y yo qué sé. ¿Cómo que no? Aparte que tampoco quiero que YouTube sea mi trabajo. Quiero que sea algo complementario. Que si me da tiempo de hacerlo bien y si no, pues nada. Vale, a ver. Esto estaba construyendo, estoy más centrado al leer comentario que al avanzar. Pero bueno, a ver. Tengo 3.000 y pico de oro. Voy a hacer una cosa. Voy. Tengo un montón de energía, estoy viendo. Puedo subir esto de nivel. Y ahora que me he quedado sin recursos, vamos a ir a World. Y lo que voy a hacer es terminar una batalla instantáneamente. Por ejemplo, le damos a Auto Win. Y voy a gastar 60 de energía del tiro. Vale. Y hemos conseguido además una Daily Task. Que me da 10 gemas. Ya hemos vuelto a conseguir todos los recursos que nos hacía falta. A ver. Tenemos 4.000 de oro. ¿Cuánto costaba esto? 12.000. Vale, pues lo que voy a hacer es que voy a esperar que esto esté listo. Que me aumenta la capacidad de oro. Reclamo. Lo que me da 10.000 de oro y subo el castillo. Y ya con eso podemos seguir avanzando. Supongo que es una burrada para estar en Sevilla. No sé cómo están los pisos en Madrid. En Madrid más caro. Y en Barcelona también. Pero estoy seguro que mucho más. Sí, sí. Vivir solo en Madrid, en Barcelona. Te puede costar creo que 700-800 euros. Y son pisos además muy pequeños. Porque a mí me cuesta 500 euros esto. Y es... Vamos, para mí es suficiente. Pero no sé. En Chiclana, que es de donde soy yo. Por 600 euros te pillas algo el doble de grande. Pero vamos. Yo no necesito mucho más espacio. Tiene cocina, salón y un cuarto. Suficiente para mí. Y el baño, por supuesto. Llega 600 mega simétrico. Que para mí es algo importante. Y en cuanto a sonido. No hay mucha molestia. O sea, para ser un piso. Está muy tranquilo. En mi piso. Pues yo vivo en un piso también en Chiclana. Y allí se escuchan los vecinos. Las 24 horas. Los escucho hasta mear. Aquí las paredes son más gordas. Y no se escucha tanto. Sí que es verdad que algunas veces se escuchan cosas. Estoy mucho más tranquilo aquí. Es una casa perfecta para ser streamer. Se te escucha bien desde la cocina. Exacto. Me voy a ir a la cocina. Y si pongo el rango del micro alto. Se me escucha perfectamente. Oye, Mikbo. ¿Qué opinas de la Mercurius que se te hizo? Vaya tela la Mercurius. Eso seguramente. Bueno, no sé si mostrarlo. Es que, ¿sabéis? Me habéis hecho unos fanart muy guapos. Pero voy a tener que poner en el siguiente vídeo de fanart de Monster Legend. Más de 18 en el título. Y restringir a menores de edad. Porque vaya tela, tío. Los dibujos no porque me habéis hecho. Para el que no lo sepa, en Discord... Es que no sé si lo publicaron en Discord en el de fanart. No me lo mandaron solamente a mí privado. Porque el dibujo me lo mandaron por privado. Pero me han hecho un dibujo medio no por de Mercurius, tío. Que cuando lo vi digo, no puede ser, chaval. No puede ser. Y de hecho, bueno, el de... El de migbete que me hizo también Emelic. Que es la que ha hecho los dibujos. También es medio no por, pero no tanto. O sea, ese simplemente le puso una gran pechonalidad. Y se quedó ahí. Te la paso censurada. Bueno, si me la pasa censurada, perfecto. Ya eso lo puedo poner. En fin, esto lo puedo reclamar ya. ¡Oh, mira! Monster Rape. ¿Esto qué es? Sale aquí Igursus. Vampira. Y Inbar Speed. ¿What? Monster Rape. Esto no me lo esperaba. Esto que tenemos aquí. Monstros de Monster Legends. No me jodas. ¿Pero qué es esto? Hemos llegado a nivel 10 y desbloqueamos una nueva función. Vamos a ver de qué trata. Hostia. No sé si es solamente para la imagen o de verdad nos vamos a enfrentar. Surprise. Hostia, Rox. Esto no me lo esperaba, ¿eh? Buen punto. Y tenemos por aquí también otro héroe nuevo que desbloqueamos. Thrak, ¿no? O este ya lo teníamos. No, este no lo tengo. Perfecto. Pues reclamo ya todo esto. Y vamos a ver de qué trata eso de la Monster Raid. Esto que es colaboración. Vamos a ver. Summon. Ah, Fampenium, Fampenium. Cierto, cierto. Me he confundido. Me he quedado de más callado porque digo, ¿cómo se llamaba este monstruo? Se me confundía. Perdón, casi, ¿eh? Vampira, Fampenium. Tenía un lapsus mental. Hostia. Esta silla no me gusta, tío. Me tengo que traer mi silla de chiclana. Esta silla tiene los brazales estos muy pegados y no me puedo poner en plan chino. Con las piernas cruzadas. Joder. Con lo que me gusta a mí ponerme con las piernas cruzadas sentado. Top 10 de anime crossovers. Exacto. Vale, pues tengo 2800 de elixir. Voy a aprovechar. Por cierto, este héroe está guapo, ¿eh? Demon se llama. Este está bien. Voy a ver cómo es las siguientes formas. Mira, este está guapo, las siguientes formas. Además, tiene el aura de Migate. Sería, ¿cómo era? ¿Migate no Goku? Sería Migate no Demonui. Tiene ahí un aura guapa que parece que ha salido de Dragon Ball. Me respondiste cuando te pregunté si viste el documental del Rubius. No, no. Bueno, he visto que ha subido un documental, pero no lo he llegado a ver. Es que era larguillo, creo. Y va justillo de tiempo. Así que, cuando no sepa qué ver, seguramente me lo vea. De todas formas, bueno, me lo veré. Porque Rubius suele contar cosas interesantes. Pero ya hace tiempo que no me veo los vídeos del Rubius. Pero ese que es algo más personal y que habla sobre el tema YouTube, me puede interesar, ¿no? A ver también cuál es su opinión. Es que no sé qué es lo que será. Pero supongo que será el tema de cuando se cansó de YouTube, ¿no? Algo de eso. O de cómo ha afectado su vida personal o algo así. Imagino. Pero que duraba media hora, ¿eh? No me acuerdo. Me salió un recomendado. Porque además vi el super sorteo que hizo. Que por cierto, vaya pedazo de sorteo hizo el Rubius. Que no he participado, pero vaya pedazo de sorteo. Y que su vocal BDS me salió un recomendado el otro. ¿Dónde está, por cierto, Battle...? ¿Dónde está la Monster Raid? No sé dónde está exactamente esa función. Monster Raid, ¿dónde estás? ¿Esto? Ah, no. Esto es el libro de héroes. Esto es la arena que no lo tengo. El castillo lo voy a ir subiendo, que son 10 minutos. Esto es el mercado. La arena lo tengo desbloqueado. O sea, lo tengo bloqueado ahora mismo. ¿Dónde está? Estos son las alianzas. En World no está, ¿verdad? World Market... No. ¿Dónde ha salido, tío? Rocks, ayuda ahí mismo. Ya ves, Rocks, ayúdame. ¿Dónde está eso? Battle, tenemos Path of Trials y PvP, pero aquí no sale. Voy a reiniciar el juego, por si acaso tengo que reiniciarlo o cualquier cosa. No sé, es que no me he fijado bien... Bueno, ponía desbloqueado las raids, pero... Sorry, ni idea, ¿no? No sé, me ha salido como que lo tenía desbloqueado, pero... No lo veo ahora en ningún lado. Path of Trials, aquí nada. A lo mejor es que todavía no está puesto. Activities. ¿Habrá alguna misión que sea entrar ahí? Aquí, mira, World Map. Aquí a lo mejor puedo entrar. Me lleva aquí, tío. Me lleva aquí, pero no sé exactamente... ¿Y esto dónde estamos ahora? ¿What? Ah, vale, que me ha abierto la isla, pero desde... Vale. Uy, qué lío esto, ¿no? World, vamos a ver. Aquí no hay nada. Pues no sé, ¿eh? ¿Dónde exactamente es esto? Porque aquí son los niveles que estábamos teniendo antes, donde los enemigos son normales. No sé, ahora mismo... No, es que World Map no es... Es que como pone, pelea contra un monstruo, pensaba que esa misión... Madre mía, qué lío. Bueno, parece que algo hay de Monster Legends aquí, pero no lo encuentro, tío. No lo encuentro, pero algo de Monster Legends hay. Tenemos aquí una guía. No sé si en la guía saldrá algo. Pasivas. La cola de turnos. Estados de efectos. Aquí tenéis una guía bastante completa dentro del juego. Hay bastante... Esto es lo que sucede cuando le das a Gai. Richie. Ni Rock sabe. Es que Rock creo que todavía no ha probado mucho el juego. Sir Galahad. Mira este héroe, este está guapo. Vamos a ver si habla algo de los monstruos. O de la Monster Raid. A lo mejor es un evento, ¿eh? También digo, a lo mejor es que... Miku sigue explorando. Sí, voy a seguir explorando zonas. Pero a lo mejor es que es un evento. Es lo que hemos desbloqueado y tienen que activarlo. Puede ser también eso. Que no es... A lo mejor una feature que sea definitiva. A lo mejor Monster Raid es como... Como la invasión de los titanes. Esto puede ser. Secret... A no ser Secret Lair. Inferno Juggernaut. Monster Raid dice... Aquí te explica lo que es Monster Raid. Dice... Las Monster Raids son... Encuentros durante tiempo limitado. Donde puedes combatir contra enormes criaturas de gran poder para recompensas. Las recompensas... Vale. Ah, pero... A ti incluso se mata. A lo mejor es algo de equipo, ¿eh? Puede ser de alianzas. Vale, aquí veo dos cosas. Uno, que sea de alianzas. Dos, que sea un evento que se activa durante tiempo limitado. Entonces es un evento. Vale, yo creo que no podemos probar eso. Pero tiene pinta de que es una especie de invasión al titán. Pero con monstruos del Monster Legends. Oye, pues eso está guapo. O si meten ahí a Igursus y a todo esto para luchar. Tienen ahí un buen crossover. ¿Eliges a Lady Solaris o a Shork? Prefiero mucho más a Lady Solaris. Además es un pedazo de counter de Samael. Y Samael se usa mucho. Así que... Del tirón Lady Solaris. Hombre, Jacqueline. O digo, Erika. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Saluda Jacqueline. No, Jacqueline no. Se llama Erika, hombre. Os ha estado engañando. Su verdadero nombre es Erika Manuela González de la Tierra. Totem es el final boss de... ¿Te imaginas que Totem es el final boss? ¿Tiene vida infinita? No, por favor. No pongáis a Totem de final boss. Ni a Soncuki. Soncuki es el dios de la mala suerte. Vale, pues vamos a seguir conquistando entonces. Vamos a World. Porque mi idea sería subir a nivel 12 y voy creando ya la alianza. Y el que tenga el juego, pues que se una. De momento podemos ir haciendo batallas aquí. O bueno, mejor. Lo que ha dicho antes aquí uno por el chat. Que siga haciendo las gobales. Porque aquí podemos ir desbloqueando nuevos héroes y tal. Erika o Erika... No, Erika se escribe con CK. Sería Eric CK A. ¿Quién es mejor, Dungeon Master o Passing Silver? Tendría que mirarlo bien. Ambos tienen más o menos lo mismo. Yo creo que dependerá un poco del requisito que necesites. Hombre, prefiero Dungeon Master porque no me fallan las recuperaciones activadas. Aunque el otro creo que es más rápido, ¿no? No ha dicho nada de Deprisioner. Ya sabe, Rox. Bueno, sí. Os dejo que metáis un Deprisioner. Vale, necesito misión de recolectar 500 de oro de las minas. Y luego hacer una batalla contra un monstruo. Que esto lo podemos hacer en un momento. Porque supongo... Es que no sé si se refiere... A ver, voy a hacer una cosa. Voy a desbloquear un nuevo terreno. ¡Eh! Aquí hay un monstruo, ¿no? ¿Esto es un monstruo? Pero esto no es de Monster Legends. Este es de este juego, digamos, ¿no? No sé si es esto. Pero vamos, creo, creo, creo... Que hasta que no conquiste ese terreno no puedo luchar contra él. Pero ahí parece que hay algo. Además, durante tiempo limitado. 6 horas pone. A lo mejor ese es una Monster Raid. Pero no sé. Pensaba yo que iba a salir algo del Monster Legends. Como han salido ahí los dibujillos del ML... Pues nada, vamos a conquistar esa zona, supongo. Además es de nivel 7, que no es muy complicado. No sé si cambiar de equipo. Creo que voy a dejar este. O bueno, voy a cambiar este que es de planta. Y meto este de fuego, que no sé si tiene habilidad de líder. Nope. Pues dejamos el mismo. Vale. Pues listo. Vamos a dejar esto en modo automático haciendo combates. Conquistamos este territorio y vemos que es eso del Monster Raid. ¿Sí falla? Me habéis dicho un montón de veces que Dungeon Master falla. Pero a mí no me ha fallado casi nunca. Es que a mí no me ha fallado realmente... Dungeon Master. Y mira que lo he utilizado bastante. Es verdad que pone que tiene un 10% de fallar. Lo pone en la habilidad. Pero a mí yo creo que nunca me ha fallado. Por lo menos no me he dado cuenta si me ha fallado. Y mira que recuperaciones activadas es lo que hago siempre cuando lo utilizo. Lo hago siempre contra Chiron. Eso es porque eres de Apple. Si el juego está igual hecho. Para Android que para iOS, supongo. No sé. Rox, responde. Puede ser que falle para un sistema parativo y para el otro no. Bueno, yo creo que no. De estos monstruos de metal que voy a mencionar ahora, ¿cuál es el mejor? Ultra Bot, Mega Man, digo Super Dan, Mecha Mancer, Escarabor o Passing Sieber. Super Dan y Ultra Bot los descarto del tirón aunque sean apareables. Super Dan me gusta porque es apareable y es bueno, pero los descarto. Mecha Mancer es horrible. O medianamente horrible. Bueno, normal. Tampoco es horrible, ¿no? Pero en fin. Escarabor o Passing Sieber serían los mejores. Escarabor si quieres un atacante. Passing Sieber si quieres un control o soporte. Son totalmente distintos. Pero vamos, yo de eso me quedaría con Passing Sieber en verdad. Aran es el mejor minero. Aran es horrible, tío. Cuando hice su review hace poco, me pareció horrible. Es muy malo, pero es muy malo porque no encajan casi nada a sus habilidades. Es como que se hace counter a sí mismo, lo que vimos. Mikbo acabo de tener una visión. Lord Filesaur es el jefe final del juego. Mikbo te están viendo programadores de este juego. Madre mía, como me bendice Les. ¿Cómo se llaman, hombre? Les bendigo personalmente. Pero bueno, un saludito y una bendición a todos los programadores de Legends atuar. ¿Me ha traído aquí Roxas a los programadores o qué? Ahora tengo más presión. Ahora sé que me está viendo gente importante. ¿Cuál es tu monstruo favorito? Responde, please, y salúdame. Mi monstruo favorito. Y Mikbo. ¿Qué te voy a decir? Y Mikbo del tirón. Y el segundo, Voltaic. Y ya a partir de ahí, no tengo monstruos favoritos. Y por cierto, si sacan alguna vez skins en Monster Legends, necesito una skin de Mikvete. Para cuando hagan. Tiene que ser como la de los fanarts que hemos visto. Han venido aquí para descubrir nuevos bugs. Ya ves. Si queréis encontrar bugs de este juego, seguidme en YouTube y en Twitch. Que seguramente no tarden en encontrar alguno. Soy experto en buggear las cosas. Vamos, de momento estoy jugando en modo automático la mayoría de batallas. Así que no creo que encuentren muchos bugs. Cuando tenga ya más monstruos, ya me paro a leer bien las habilidades. Aparte que tampoco me quiero parar todo el directo leyendo habilidades. Pero ya cuando las lea bien, veo si funciona todo correctamente. Vale, victoria. Me han matado dos. Ya empieza esto a costar un poquito más. ¿Este que era el segundo o el tercer combate? Segundo, ¿no? Nos falta el tercero. Que poder es 1600. Yo creo que podemos bien. Vale, pues hacemos esta batalla. De hecho, esta la voy a jugar yo. Por variar un poquito. Vamos a ver qué tenemos por aquí. Esto es 100% de daño. Esto es 120. Quita efectos positivos, supongo que es eso. Y hace speed down. Vale, esta habilidad en verdad es buena empezar con ella. La vamos a utilizar aquí en Lucian. Esto, vale. Atacan ahora los dos. No sé muy bien todavía cómo va la velocidad. Hay estadísticas de velocidad, supongo, para ello, ¿no? Vale, y ahora este ataque. Este otro porque... Ah, este tiene cooldown. De hecho, este no es el que acabo de utilizar. Ah, no. Es otro. Ese creo que tiene como dos turnos de pre-culldown, ¿es eso? Esto es 100 de daño a un enemigo. Voy a centrarme en matar a este. Este es ralentizado, o sea que no va a costar mucho. Y aquí, ¿esto era un grupal o no? Ah, no, esto era ambush. ¿Este envenenaba? Sí. Vale, pues vamos a envenenar a este y luego le quitamos más con ese otro ataque. Y lo suyo sería matar al del centro ya con un grupal, ¿no? Para aprovechar un poquito más el daño. En verdad, con este mismo. Este personaje no quita mucho, ¿no? El hada madrina este. La mini hada azul. Quita poquito. Y mi bete es top waifu, ya ves. Y mi bete es necesario en el juego, ¿eh? Es la best waifu. Ahora mismo, best waifu sería el vira. Pero en el momento que llegase una y mi bete pasa a ser la nueva best waifu. Ah, mira. Esto tauntea y gana ataque. Vale, esto, por ejemplo, puede ser interesante. Va solamente a algún enemigo. Sobre todo porque da ataque. Así que es como una forma de potenciarse y a la vez proteger a los compañeros. Bonibar. Sí, Bonibar también es casi, casi best waifu. Yo no sé por qué. Bonibar no me ha terminado de encajar en el kokoro. Tengo a Pichus. Es que, no sé. Es como que si sacan monstruos que se basan en extra turnos, no me va a terminar de gustar mucho porque ya tengo a Voltaik en mi kokoro. Como Prince Charles. No me ha terminado de convencer por ese tema. Y Bonibar yo creo que es por el Pichus. Yo una vez que me encariño de un monstruo es muy difícil que me desencariñe. Entonces, teniendo a Opichus, Bonibar es como... Me gusta, es otro estilo diferente. Tiene más seguridad que Opichus. Pero no me ha llegado a llamar mucho la atención desde que salió. Ahora poquito a poco le intento rankear. Sobre todo en la cuenta pollo sí que la estoy intentando rankear. Vale, este ya, por cierto, es el último combate. Aquí viene muy bien envenenarle. Así luego le quito más con el ambush. Y supongo que eso quita vida de forma porcentual. Y luego por aquí voy a hacer el town. Para que dejen tranquilos mis compañeros. Sobre todo porque el de atrás del todo, el héroe de atrás, que es que no sé cómo se llama. Azure. Está a punto de morir. La top waifu dentro de los juegos Metalishas. Te refieres a gameplay, supongo, ¿no? Hombre, para mí top waifu en cuanto a gameplay es Elvira. Pero top waifu en cuanto a diseño y top waifu en cuanto a gameplay. Vale, no me compares a Metalishas con Elvira, hombre. Si quitamos Warmaster y Nemesis, vale, entonces te puedo comprar el tema de Metalishas. Sí, te lo compro porque me parece también muy buen monstruo. Vale, a ver, con esto hemos completado ya el castillito este y aquí lo tenemos, un monstruo. Vale, entonces esto es el Monster Raid. Este monstruo es enorme, necesitas atacarle varias veces para derrotarle. Incluso si no completas, si no derrotas al monstruo, puedes conseguir recompensas según los puntos. Hay como milestones. Dice, ten cuidado porque cuando un héroe es matado por el monstruo, no puedes usar ese monstruo hasta el siguiente día. Pues vamos, que esto es como una mamá de supervivencia, ¿no? Si quito el internet, ¿qué pasa, Rox? Empezamos aquí a buquear el monstruo. Estará controlado ya, ahora estoy por comprobarlo. ¿Qué pasa si quito el internet y le doy a batalla? Es que en verdad es la primera vez que lo hago. Voy a jugar normal porque como no sé lo que pasa de forma normal, tampoco sé que pasaría... O sea, si pasa algo quitando el internet, no sé si estaría bien o mal. Tendrás que esperarte a la 717. Vale, la versión 717 de Legends at War, ¿arreglan el quitar el internet o qué? Vale, 10% de damage, veo que... Vale, va por porcentaje de daño. Si lo mato por completo, dan bastantes recompensas. Habrá que intentar derrotarle. Es un genio de cuatro espadas. Me esperaba aquí un monstruo del Monster Legends. Cuando he visto los iconitos del Monster Legends en la Monster Raid, pensaba que iba a ver aquí a Famperium para derrotar. Miku, recuerda que te están viendo programadores. Ya, hombre, ya. Por eso lo decía de broma. Lo de quitar el internet. De todas formas... Vamos, se pueden dar cuenta también sin yo hacerlo. Y más cuando la... A lo mejor cuando la acaban de arreglar en Monster Legends ya lo saben para otros juegos. Según el lore, ¿tu tercer monstruo favorito no sería Opichus? ¿Es el elegido...? Sí, según el lore sería Opichus. Es el elegido de Voltaic, que es el semidios oficial. De todas formas, ahora a lo mejor si me posiese a pensar bien y hago monstruos preferidos, a lo mejor ha cambiado un poco, ¿no? Por cierto, no sé si enfrentarme ya. Es que estoy pensando... Es que debería de subir en verdad un poquito los niveles de los héroes. Porque creo que ahora lo puedo subir. Este, por ejemplo, sube a nivel 15. Antes de seguir con eso. Y luego aquí puedo construir ya otra mina, que la vamos a construir ya. ¿Me recomiendas comprar a Timerion o otro control es más rápido? A mí Timerion me sigue pareciendo bueno, ¿eh? O sea, que haya salido Passing Seaver no quiere decir que Timerion ya no se utilice. Aunque sea más lento, sigue siendo bueno porque tiene artefacto, no le entran efectos negativos. Tiene daño en bucle, espacio-tiempo, que está muy bien. Así que yo sí, te lo recomiendo que te lo compres cuando puedas. Tener una copia a nivel 100 te va a venir bien. Aunque luego a lo mejor en Guerras de Alianza de Metal uses a Passing Seaver contra Timerion. Seguro que te va a venir mejor Passing Seaver porque hace counter a Timerion. Es más rápido, le hace recuperaciones activadas antes y GG. Pero Timerion con Flamerion, por ejemplo, va perfectísimo. Solamente necesitas esos dos monstruos y vas a poder subir muchas copas. Así que yo por esa regla te diría que intentes... Vale, ya no tengo más elixir. Que intentes comprar a Timerion igualmente. Vale, pues vamos a luchar ya contra este monstruo. Lo que pase, paso. Este de líder. Esto por aquí y esto por aquí. Vale, me sobran dos que tendré que utilizarlo ahora aparte. Vale, lo que no sé es si las recompensas me ladran del tirón o tendré que esperar a que se termine el tiempo. A ver, ¿esto qué es lo que era? Esto era un grupal. Realmente esto es peor. Bueno, esto tiene no sé cuánto porcentaje de envenenar que tampoco vendría mal. Lo que pierdo con todo año es. Un 20%. En verdad lo voy a utilizar porque si lo enveneno triunfo. Ahí está envenenado. Porque ahora hago ambush del tirón. ¿What? ¿Qué está pasando aquí? Me ha devuelto cosas. Esto tiene cosas distintas. Vamos a ver. Ahora mismo tiene veneno que pierde un 8% de vida por turno. Y luego tiene pasivas. Cuando cualquier debuff es infligido en Dejin, todos los debuff me devuelven los efectos negativos. Vale. Tenemos aquí cosas especiales en los monstruos. Si le meto veneno, me devuelve el veneno pero durante un turno. Luego también tiene ese spellmaster y que cuando directamente ataca a un héroe que tiene un buffo, el buffo se quita. Vamos, que elimina efectos positivos también cuando ataca. Joder. Tenemos aquí el warmaster de aires. Mad by provocation. Todos los efectos de estado son removidos cuando Dejin gana. Vale. O sea que tampoco me puedo venir arriba metiéndole venenos y cosas porque lo va a quitar pronto. No puedes infligir marca de muerte y stun en Dejin. O sea, es inmune a la muerte instantánea, inmune a tal. El veneno solo le quita un porcentaje de daño, tío. Yo que creía que iba a quitar un 8% digo, ya está, me lo cargo a base de venenos y aguantando. ¿Por qué Twitch me censura Mr. Scratch? ¿Cómo que te censura Mr. Scratch? Ah, porque estás poniendo un enlace por ahí. Dice, lo tengo... Ah, porque estás poniendo un punto, Yare. Seguramente es eso, porque estás poniendo Mr. Scratch y se cree Twitch que estás poniendo un enlace de una página web. Yo creo que es por eso que te lo estás bloqueando. Nicky Melik debería ponerle tetas a Imigbo. Pero, ¿cómo que tetas a Imigbo? Ha hecho Imigbete que es un Imigbo con tetas, en verdad. Vamos, ¿qué quiere? ¿Que le ponga también tetas a mi Imigbo normal? Joder. Dice, si la vida de Dejin baja del 30%, gana probabilidad de crítico, aumento de daño de crítico, gana ataque y gana velocidad. Bueno, vamos, que no me lo voy a cargar, ¿no? Y luego aquí están sus habilidades, supongo. Joder, me va a reventar el culo, es el resumen. Así que, en fin, vamos a quitarle toda la vida que pueda y ya está. En este caso voy a hacer Ambush, que como ya tiene veneno, va a quitar bastante. Ese ataque, si el enemigo tiene veneno, quita bastante. Y aquí voy a hacer el taunt, pero creo que no va a servir de mucho, porque me lo va a quitar en cuanto a que me ataque. ¿No? No, en teoría. Ah, sí, sí, me ha quitado los bufos. Vale, pues lo dicho. No sirve de nada aumentarte el daño ni tauntear. Hombre, tauntear sirve para que no ataque a mis otros monstruos. Que, por cierto, le estoy quitando más de lo que pensaba, ¿eh? Pensaba yo que le iba a quitar menos. No tengo más daño, en verdad. A lo mejor me lo puedo cargar, lo que pasa es que se está curando y cosas, parece, ¿eh? A ver, entonces, el taunt lo puedo hacer a modo de que no ataquen a los otros y ataquen aquí a mi amigo Redrock. Pero vamos, que el potencio de daño no lo voy a aprovechar en la vida. Por aquí voy a intentar reiniciarle el veneno. Ha funcionado, ahora tiene tres turnos de veneno. Y no sé si tengo Ambush disponible. Ahora veremos. Sí, tengo Ambush. Es que me gusta más envenenar con el otro, porque así el veneno además me lo devuelve a la arquera de arriba. Y no me lo devuelve al que tiene Ambush, que es un personaje bastante bueno. Bueno, loco, por aquí tenemos este ataque, que es bastante fuerte. Ha perdido 27. Pues yo creo que al final le voy a poder derrotar y todo. Yo pensaba que me iba a dar una paliza viendo lo que hacía, pero tiene menos vida de lo que parece. También está a nivel 10. Yo creo que al ser el primer monstruo lo ponen asequible, para que se lo pueda pasar a un jugador nuevo. Bueno, el alfan dice, explosión de rubia, explosión de rubia, puesta y agotamiento total. ¿Eso qué? Los ataques de Chiron, supongo, ¿no? Lo estás diciendo ahí. ¿Mejores ataques de General Alce? No tengo ni idea. Vale, ya le hemos bajado... ¡Hostia, me ha matado un golpe! Le hemos bajado del 30% de vida y se ha cabreado. A ver, el veneno ahora le va a quitar... Encima es que ataca ahora cada... Vamos, casi que cada vez que ataco yo me ataca. ¡Ostras, venga! A tomar viento de un golpe. 78% de lo jodas. ¿Me he quedado un 2% del siguiente cofre? Pues tengo la oportunidad de conseguir el siguiente cofre si le quito un 2% de vida con los que me han sobrado. Y por lo que veo las recompensas son instantáneas, que eso está bien. Nivel 11 por aquí que conseguimos. Ya casi tenemos las alianzas para poder crearlas. Vamos a darle a World. Y voy a hacer un combate con los monstruos que me quedan. De hecho, los voy a alimentar antes. Los voy a poner al nivel máximo. Porque seguramente me los maten de un golpe también. Entonces, te lo subimos a nivel 16 si puedo. Que creo que no. No. Y de hecho, no tengo todavía elixir ni nada, ¿no? Bueno, algo podemos recolectar por aquí. Y al menos lo subimos a nivel 13. Algo es algo. Total, lo que necesito es quitarle un 2% de vida. No me hace falta mucho más. Así que con estos dos, a ver si me las apaño. Vale, ataco yo primero. No tiene buffos por lo que veo. Esto era... Vale, este ataque es bastante bueno. Vamos a hacer por aquí este ataque. Le bajo la velocidad. Que no sé si cambiará la barra de turnos. Creo que no. No ha cambiado nada. La seréis. 120% de daño. Y aplica... Vale, y aumenta las probabilidades. Y tiene un debuffo. Que tiene un debuffo. Así que a lo mejor hace crítico. Que en este caso creo que no. Vale, pues... Es posible que lo mate, ¿eh? Ojo porque... Si no me ha matado un golpe ahora. Es posible que me cargue a este... A este super mega monstruo. Y no me ha matado un golpe. Esto realmente no sé si debería de ocurrir. Veo que se activa solamente una vez. Realmente el enrage. El enrage creo que se activa cuando baja del 30%. Pero no si empiezas la batalla y ya tiene menos de un 30%. Creo que debería de estar con el enrage. Porque si no fuese por eso... Perdería. Vale, pues... Si sobrevivo para el ataco... Yo creo que le gano, ¿eh? Le gano, le gano. Si no me he fallado algo. Que creo que aquí no fallan. Aquí lo que hay es crítico. Según el porcentaje de suerte. Así que victoria. Primer monstruo. Hemos conseguido el 100% de... Del daño. Infligido. Conseguimos 1500 del SIR. 1900. Así que esto está perfecto. Porque ahora vamos a poder subir de nivel un poco más los monstruos. Vamos a volver aquí al perfil de héroes. No, el perfil de héroes. No, quería volver aquí. Vamos a ver qué más cosas puedo subir. El castillo. Me cuesta ahora mismo 28.000. Esto de momento, nada. Ah, y desbloquear los altares en el siguiente nivel. Que son como los hábitats 2.0. Digo, no sé si te has dado cuenta, pero The Jin es el nombre de un monstruo de ML. Sí, sí. The Jin... Pero es que The Jin creo que significa genio, ¿eh? Lo voy a mirar en internet. O sea, no la palabra The Jin exactamente, pero había algo. Me suena que significa algo de genio. Y este también es una especie de genio. The Jin. Dice, en ocasiones, en vez de genio, se utiliza el término árabe usualmente transcritor como Jin, The Jin o Genie. De acuerdo con la transcripción francesa o inglesa. Así que eso. No creo que sea una referencia al Monster Legends. Aunque lo pueda parecer, simplemente que en árabe, por lo visto, se dice The Jin. Como genio. Y no, Yare, no he visto Gurren Lakan. No lo he visto. Un anime, ¿no? Vale, a ver, Observatorio lo voy a ir subiendo, que esto es barato. Y tarda poquito tiempo. Y los héroes, ya que he conseguido bastante elixir, los voy a subir también. ¿Cuál es el que he utilizado? ¿Azure es el que he utilizado así de últimas? Con este ataque quitaba bastante, en verdad. Voy a alimentar todos a nivel 16 si puedo. Este ya está. Bedrock también. ¿Qué clase de Monster Legends es esto? Un nuevo Monster Legends. De héroes de 4 contra 4. Vale, pues ya de momento me he quedado otra vez sin elixir. Ya es cuestión de esperar que esto termine. Y tengo, ¿cuánto? Joder, tengo 121 de energía. En verdad me voy a hacer unas batallas rápidas aquí para gastar energía, porque es que si no... No sé. Aquí, por ejemplo, podemos hacer autowin y gastamos 60 de energía del tirón. Y tenemos ahí bastante experiencia, elixir, vale. Y ahora ya podemos seguir alimentando. 725. ¿Cuál es el que hemos dejado media? Este, ¿no? Ahí está. Para tener ya por fin a nivel 15. Eso era obvio lo de The Jinn. Igual que uno de los jefes de Cuphead se llama The Jinn. Claro, es que es más, es eso. En muchos juegos hay varios The Jinn. Es Alpha Clivius. ¿El qué? Por cierto, hola, Crackenuf. Uno de los mejores animes de la historia. ¿Cuál es? ¿El de Gurren Lagann? ¿De Gurren Lagann creo que he escuchado... ¿Gurren Lagann me has dicho? Sí, Gurren Lagann. Creo que he escuchado bandas sonoras. Porque yo soy muy de escuchar bandas sonoras de series y animes que ni me he visto. Y me suena a eso, de que he visto alguna banda sonora de Gurren Lagann. Vale, a ver, ¿qué iba a hacer yo? A ver, ¿qué me piden en actividades? Aquí en Goals tenemos... Ah, recolectar 500 de oro. No sé si tendré 500. Tengo 120 centos por aquí, 800 y sí. Ya está, ¿no? Perfecto, pues tenemos esto terminado. Gemas que hemos conseguido. Más shards de nuevos héroes. Que ese supongo que no lo puedo crear. Me han dado solamente 5. No, y pide 50. De varonís. Joder, sí. Al final sí que se van a llamar como en el Monster Legends, ¿eh? Mira, tenemos aquí a de varonís. Pero realmente no se parece mucho a de varonís. Bueno, tiene un aire. O sea, hay más monstruos que se llaman igual que... Están Undine también. Que Undine parece que ha salido de... Del Undertale, Rose, Fane, Tauron... A ver si hay alguno más que sea del Monster Legends. Matmurray. Matmurray me suena a un Pokémon. ¿No hay un Pokémon que se llama Mudbray, por ejemplo? O algo así. Me suena. Cornelia. Ese nombre me suena también de algo. King Blood Claw. No, realmente no hay más monstruos que se llamen de... Como en el Monster Legends. Vamos, yo creo que es casualidad, ¿no? De varonís vendrá de... También de algo, de algo tipo... Baronesa, ¿se dicen? O condesa, no sé. ¿Viste la serie de Naruto Verde, Boku no Hero? ¿Naruto Verde? Sí, ya me lo he visto entera. Terminó el otro día, ¿no? El último capítulo de la temporada 3, creo que era. Tocará esperar, supongo. Hay que sacar la siguiente. A ver, lo que voy a hacer ahora es que voy a empezar ya a subir minas porque estoy viendo que me faltan recursos. No puedo estar todo el día pendiente de las misiones, así que hay que mejorar las minas ya. Las minas, incluso ordenar esto un poquito. Estoy viendo que voy a tener esto súper mal ordenado, como siempre. Hasta que no pase un tiempo no suelo empezar a ordenar las cosas. Me gusta tenerlo todo aquí organizado bien. Vamos a ver esto por aquí. También es que tengo ahí un pedrolo todavía en medio que no vea si cuesta quitarlo. El pedrolo ese tampoco es que me deje ordenar muy bien. Pero así por lo menos está mejor organizar la cosa. Ya luego, sobre todo, habrá que organizarlo bien cuando desbloqueemos los altars y luego metamos dentro héroes. A lo mejor ahí sí que merece la pena organizar. De momento, está chulo en el juego este el tema de organizar edificios y ponerlo en un sitio o en otro, pero tampoco veo que te dé nada. En el Monster League, por ejemplo, tienes potenciadores que según donde colocas los edificios puedes conseguir mejoras. Aquí, ahora mismo, con los edificios que tengo, da igual donde lo coloque, que no va a haber ninguna mejora. Más que nada es por personalizar, pero no tiene nada funcional. Muturei es un caballo tipo tierra de 7 y más generación. Ah, pues de eso me sonaba. Y aquí pone Kovac que dice que su evolución es Moodsdale. Yo es que las últimas generaciones todavía no las he jugado. Me sé algunos nombres por el Pokécore de Discord. Que como voy capturando todo el rato con el comando de Pekach y el nombre, pues me voy aprendiendo nombres nuevos. ¿Desbloquear otras islas? Sí, parece que puedo, pero hace falta subir el castillo. Nivel 8, nivel 18. Esta expansión estará disponible en el futuro. Y esta también. Así que sí, se pueden desbloquear islas. Pero es subiendo el castillo de nivel. Que al principio se sube muy rápido. O sea, no hay mucho problema por esto. Lo que voy a hacer es conseguir mucho oro. Y poco más. Y cada vez, evidentemente, los tiempos de construcción van subiendo. Pero que parece nivel 8 mucho, pero en verdad en un día. Vamos, en un día. En una hora y pico que llevo jugando. Y hablando por el chat un montón, que no estoy ni muy centrado en el juego. Se sube bien. Estoy ya casi a nivel 4. Así que por eso no creo que haya problema. De todas formas, el espacio supongo que estará muy bien controlado. Esto no es como Monster Legend, que puedes tener muchos hábitats. Aquí los edificios están casi contados. Entonces, normalmente vas a desbloquear seguramente a la siguiente isla cuando de verdad te haga falta. El espacio yo creo que aquí está casi justo. ¿Has jugado un indie llamado Shantae? Súper recomendado. No, no lo he jugado. Creo que lo he visto alguna vez de Alex el Capo que lo ha subido. Pero no me he fijado muy bien de cómo es. Creo que es un Metroidvania, ¿puede ser? Sí, sí campea. ¿Cómo que sí, sí campea? Yo no campeo, ¿eh? Jugando al Pokecore. Yo muchas veces entro al chat, veo un Pokémon y lo capturo. Vale, me pone aquí una misión que es meterme en una alianza. Pero de momento no tengo nivel 12. A ver, dar un regalo. Es que aquí casi todas las misiones ahora son de alianzas. Pues nada, habrá que subir de nivel. En cuanto al nivel necesito, bueno, 30 de experiencia. Por eso lo consigo en un momento. Vamos a irnos al World. Y lo que voy a hacer, por ejemplo, aquí en este nivel... No me deja entrar, no sé por qué. Se ha bugueado esto. No me deja aquí ligar. Se ha bugueado, me cago en todo, chaval. ¿Qué pasa? No me dejan entrar aquí. Aquí tampoco. ¿What? Ni aquí. Hemos encontrado el primer bug. ¿Qué pasa? No me funciona la pantalla, tío. Por si alguno no se lo cree. A ver si se puede ver esto así bien. Estoy dando y no va. O sea, no funciona. No sé qué pasa. Así que, yo que sé, voy a reiniciar el juego porque hemos encontrado el primer bug. Uy, me he equivocado de juego. La costumbre. Vamos a entrar de nuevo así se arregla. No sé qué ha pasado. Pero no me deja clicar en ningún sitio. MIGBO, en el PvP de ML no te bajan muchas copas y subes pocas. Sí. Tienes que tener cuidado. Como pierdas una batalla, te bajan bastante. Pero yo que sé, lo han hecho, sí. Ahora sí funciona. Vale. Bueno, en verdad no me voy a meter en autowin. Porque aquí el poder es 2000. Creo que puedo hacer batallas ahora mismo. Con este equipo. Este de líder. Luego, Azure que está a nivel 16. Y estos. Yo creo que con esto tengo... Ah, bueno, tengo yo también 2000. En verdad, muy muy sobrado no voy. Y ahora que me infligo soy un poco tonto, tío. Había... Sabía que eran de fuego los enemigos. ¿Para qué meto un bicho de planta? Si los enemigos son de fuego. No me he fijado bien. Y mira que se sale cuáles son los enemigos antes de entrar a la batalla. Pero bueno, ya es un poco tarde. De todas formas... Bueno, yo creo que me lo podré pasar. De hecho, voy a poner esto en modo automático. Le han baneado por ser menor de edad. Sí, tío. Me han baneado. Para los que hayan entrado nuevo. Me han baneado en Twitter por ser menor de edad. Por tener 12 años. No, pero lo que ha pasado es que cuando me creé la cuenta tenía 12 años. Y la han detectado y me han bloqueado. Aunque ahora tengo 20. Tenía 12 años cuando creé el Twitter. Y por lo visto no se podía tener 12 años. Así que 8 años después me banean. Maravilloso. Pero vamos, ya estoy en proceso de que me desbloqueen la cuenta. 20, qué jovenzuelo. Sí. Vamos, Rox. Tú tienes 21. También estás en la flor de la juventud. Somos los dos muy jovenzuelos. Dinos tu verdadera edad. No inventes, eres menor. Que no, hombre, que no soy menor. Algunas veces me equivoco, también lo digo. Algunas veces me equivoco y digo que tengo 19 años. Pero porque no he actualizado mi edad. Me pasa mucho. Que cumplo un año más. Y me llevo todavía unos meses diciendo que tengo 19 o 18 o lo que sea. No, pero tengo 20. Tengo 20. Del 98. Vamos, lo cumplí, de hecho, hace 5 meses. Ya me acostumbré más o menos a decir 20. Cuando avisé por Discord sobre los elementos del 30%, ¿en ML el qué? Ah, gracias. De hecho, te mencioné en el vídeo, ¿no, Jorge? Lo que no me acuerdo si te mandé un saludo, ¿eh? Puede ser que se me haya olvidado mandarte un saludo, pero mencionarte, te mencioné. Lo que pasa es que me pasa que cambio de tema o lo que sea y al final creo que me olvidé de decidir un saludo y una bendición para Jorge Buendía. Pero vamos, te mencioné por lo menos. No te dije nada en el momento porque estaba en clase y no me quería entretener en poner gracias y todo. Me abrí el juego corriendo, hice los movimientos o lo que fuese y me salí. Sí, ya lo vi, ¿qué más da el saludo? Hombre, el saludo lleva implícito un gracias, ¿eh? El saludo y una bendición. Eso es un gracias, de otra forma. No sé normalmente como a la gente lo que quiere salir en el vídeo y que le mande un saludito y una bendición. Porque, coño, que sé, le mandaré un saludo y una bendición a Jorge que a lo mejor le apetece. ¿Qué pasó, Crackenub? Lo que pasó es que pasó un descuento del 30% en el Monster Legends y avisó Jorge a todo el mundo y me mencionó y gracias a eso lo vi. Que si no, ni me doy cuenta. Vamos, en el server oficial de Monster Legends también avisaron. Lo que pasa es que no tengo las notificaciones puestas ahí, creo. ¿Queréis que salga de nuevo la mazmorra Nemesis o quedara reemplazada por los Warmasters? No creo que sea un reemplazo. Creo que simplemente vamos a estar una buena temporada sin mazmorra Nemesis porque si ahora mismo quieres conseguir un Nemesis lo tienes que comprar. Supongo, la sensación que tengo es que habrán visto que si ponen mazmorra Nemesis tan frecuentemente nadie compra un Nemesis. Porque para qué te lo va a comprar si lo puedes conseguir poco a poco. Es un poco la sensación que tengo. No tengo ni idea de cuándo lo pondrán de nuevo y si lo van a poner algún día, pero no creo que lo hayan quitado para siempre. Vamos, a mí me parecía un evento muy guapo, tío. Y me parecería una lástima que lo hayan quitado para siempre. De hecho, me quedaría con las ganas de conseguir a Chiron porque me faltan 5 o 10 células para crearlo. O sea, realmente no para crearlo, pero para llegar a las 80. Ya una vez que tienes 80 puedes usar Elementium si elementales. Pero como no tengo ni siquiera 80, a no ser que pague dinero real, es imposible que ahora mismo la consiga. Una skin, dice Jorge. ¿Es una skin en el Cloud Esquelético de Daringa? Yo creo que no, ¿no? Bueno, podría hacerlo porque hace poco han preguntado en Twitter lo de las skins. Pero... No sé, porque pone legendario de luz. Hombre, es muy muy parecido, pero también es muy parecido M-Monster y Patreon. De hecho, se supone que Patreon es un M-Monster sin armadura. Y Cloud es Patreon a cuatro patas. O sea que... Ni idea, lo siento. Vale. No sabe, no responde. No nos da declaraciones en exclusivas en Rocks de momento. Es que hasta que no le sigan 2000 personas en Twitch, no va a... Bueno, 1000, 1000 personas en Twitch, no va a soltar exclusivas. A Rocks hay que sobronarlo un poco. Le sigues en Twitch. Te quedas a ver los directos, le das Twitch. Aunque Twitch no voy a darle. Tiene que activar. Y le donáis Twitch y suelta información poco a poco. Vamos a ver. ¿Tengo ya a nivel 12? No. He conseguido un poquito de experiencia, pero en verdad lo más rápido para conseguir experiencia es hacer las autobattles estas. He mejorado ya también, por cierto, la mina. Yes. Vale, pues voy a subir esta a nivel 3. Vamos a ir subiendo primero las minas de oro, que lo veo más importante que lo del elixir. Y vamos a ir a World. Y ahora ya esto que está a nivel 7, hago mejor el autowin en el nivel 7 con 18 de energía. Y ahí lo tenemos. Nivel 12. Tenemos ahora las alianzas. Vale, alianzas. Y tenemos también, supongo, unas pocas de alas. 30. Perfecto. Pues entonces, vamos a crear las alianzas. Dice, las alianzas te permiten cooperar con otros invocadores. Darle al botón de alianzas. Y ahora vamos a ver mi alianza. Elige una para convertirte en un miembro. De Turtles o Williams Allianz. Me parece que muchos jugadores no hay, ¿eh? Me parece que hay poquitos. Hay 8 personas aquí entre las dos alianzas. Felicidades, te has unido a la primera alianza. Puedes enviar regalos a los miembros y ganar lealtad. Con esto podrás abrir cofres de lealtad. Vale, envíales. Ok. Puedo enviar un regalo. Pero bueno, lo primero que voy a hacer es salirme de la alianza. Y voy a crear la mía. No sé si podré crearla, pero me salgo de aquí. Me he unido porque me he obligado al tutorial. Vamos a ver. Mi perfil. ¿Solamente hay dos alianzas o es que estos son sugeridas? Por ejemplo, voy a poner aquí Social Point. O Social. No, no hay. ¿Tendrán una alianza los de Social Point? Es que no sé. De Turtles. Me podría unir a los de Turtles. ¡Hostia! 50.000 de oro. Pues me parece que me voy a unir a la de Turtles. A lo mejor por eso hay pocas alianzas. Me voy a unir. 50.000 de oro. Se han pasado un poco, ¿no? De hecho, no puedo ahora mismo ni siquiera almacenar 28.000 de oro. Podría comprarlo con gemas y la verdad no me importaría porque ahora mismo no tengo pensado hacer mucho con las gemas. Pero de momento está complicado, ¿eh? Hombre, si no lo que puedo hacer es... Me voy a unir a una alianza. Me quedo ahí y avanzo por lo menos. Me voy a unir a de Turtles, ¿vale? Así que si queréis jugar conmigo, de momento estoy en de Turtles. Le voy a enviar regalitos a la gente. Vale, hemos completado aquí misiones. No sé exactamente qué son esos puntos. What? The game needs to restart to continue. Se me ha reinicido. ¿Sigo en la alianza? Ahora de repente... Qué raro esto. Vamos a ver. Puedes ver peticiones de otros miembros aquí. Ganar loyalty y lealtad donando. Vamos a darle a Cole. Vale, esto es para pedir. Fragmentos, ¿no? Ok. De los que ya están invocados. No puedo pedir fragmentos de algo que no tenga. Pues, por ejemplo, el que tengo más estrellas es Valis. Vamos a pedir de este, que creo que es un poco el mejor que tengo. Vale, y ahora hacen como que me han dado un... Una donación. Vale, y pone que expira. Vale, pues entonces estos son como peticiones para que te donen y hay que tener en cuenta que expira después de un tiempo. Así que ya aquí me han dado un regalo y lo he recolectado. Pero eso es... ¿Quién ha sido al manzorro? No, yo creo que esto simplemente es parte del tutorial. Pero bueno, aquí podemos donar... Vale. Ah, vale. Me dan más 100 puntos de estos si dono. Pero claro, no tengo. Aquí tengo uno de este personaje. ¿No? Ah, no. Eso es que lo han donado ya uno de cuatro. No, no tengo de ninguno de los personajes que han pedido. Tengo shards. Así que aquí no puedo hacer nada. Luego puedo enviar regalos. Ah, pero es un regalo cada hora. Ok. Vale, pues entonces no puedo hacer mucho. Y supongo... Y la puntuación que sale ahí es los regalos que me han dado. Vale, vale. Ya voy entendiendo esto. Y en mi perfil saldrá... Aquí está mi nivel. Los héroes que tengo. Los trofeos. Que de momento tengo cero porque no... No hay nada. Y esto es para comprar loyalty chest. Los puntos estos. Supongo que estará en la tienda. Tenemos aquí los cofres normales. Aquí está, loyalty chest. Ah, vale. Pero son como los cofres gratis. Que realmente te lo dan cada cierto tiempo. Pero también los puedes comprar con las fichas estas. Vale. Pues ya voy entendiendo un poquito mejor cómo funcionan las alianzas. Pues bueno. La idea sería... ¿Y esto qué es? Hellhub. Ah, que me han dado... Mira, Angelito. Me ha dado aquí... ¿Qué es lo que es esto? Ah, me envía un regalo. Perfecto. Pues lo recolectamos. Muchas gracias, Angelito. No sé si es un suscriptor o quién es. No le puedo enviar a nadie de aquí. A ver, mi alianza. Almanzor, Angelito. Ah, mira, aquí está Angelito. De hecho, está conectado a Angelito y a Almanzor. Eso, por ejemplo, mola. El que te salga aquí y no está conectado. Es una cosa que no está en Monster Legends y... Deberían ponerlo. Está bastante bien. O incluso la última conexión también ayuda. Todos esos datos ayudan desde luego al que el líder de una alianza... Madre mía. Va a decir algo Rox. Rox, apunta. Última conexión. Y quién está en línea. Que eso ayuda al líder a saber quién es inactivo y quién no está conectado. Habrá que ponerlo exacto. Ponerlo, ¿eh? Tenéis que ganar a los de Legends at War. Tenéis que programar más rápido. Sí mismo, si no recuerdo, le salió así. ¿El qué? No sé qué te refieres, Jorge. Pon, por favor, los mensajes todos juntos. Porque como has puesto ahí varias cosas, ya no sé de qué me estás hablando exactamente con ese mensaje. Si llego... Otra vez me estás pidiendo. Si llego 500 lo ponemos en ML. La madre que lo parió, tío. Por favor, seguidle ya. Que llegue a los mil seguidores. Que alguien le... ¿Su malandro? ¿Dónde está su malandro? Ahora dice Rox. No, su malandro no vale. Que venga su malandro que va a ser útil en este caso. Ah, mira, Angelito es un suscriptor. Y mi, pues saluda, jo puta. Un saludito para Angelito. Veo que aquí hay un chat. No voy a dar ni cuenta de que había un chat. Sí, hay un chat donde puede pedir la gente de oraciones. Sale quien se ha unido a la alianza. Luego tenemos por aquí el global. Está SirTartle. SirTartle es de mi alianza o qué? SirTurtle. Sí, es el líder. El líder de mi alianza está ahí hablando en el global. Puedo poner aquí hola. No sé si en el global habrá diferentes chats internamente. Porque en el Moserlegui, por ejemplo, creo que funciona así. Tú hablas en el global y no te ve el 100% de los jugadores. Te ve como una parte que además creo que está dividido según tu idioma. Para que no te encuentres gente hablando en chino. Que es lo lógico. Vamos, SirTartle está hablando en inglés. No sé si será de por ahí. Vamos, desde aquí lo único que conozco es... Bueno, conozco entre comillas Angelito. Y lo dicho, si queréis estar conmigo mientras yo no cree la alianza voy a estar en The Turtles. Vamos a hacer que esta alianza sea top 1. Como en League of Dragons tenemos que conquistar el juego. Tenemos que llenar todo lleno de alianzas de MIGBO Games. Ah, mira, aquí está el ranking de alianzas. Ah, pues no me he unido yo a la mejor alianza, ¿eh? El ranking de alianzas... Bueno, pues yo ya me quedo aquí. Esa alianza está en el 49, creo, ¿no? De hecho, creo que hay 40. ¿Me he unido a la peor? Ah, no, es que tiene 0 trofeos. Ah, vale. Hay 48 alianzas con trofeos. Claro, claro. O sea, hay más. Habrá que conseguir trofeos. Hostia, pero Legends and... Legends and Unemployment. Estos son los de Social Point casi seguro, ¿eh? No puedo entrar a ver los miembros. Creo. No, no puedo ver. ¿Serán los de Social Point? Legendary, José Allianz, Spartan, Five Attacks. Bueno, Five Attacks es del... De Special Wons. ¿Dónde está, Rox? Falta aquí de Special Wons. No sé si será el que va primero. No, pero hay bastantes alianzas fuertes. He pensado yo que iba a haber menos. Cuando he visto que había menos alianzas en lo de sugerido. Pero claro, me ha sugerido las que hay de mi nivel. La más pollo que había. Pero bueno, lo dicho. Yo de un momento voy a estar aquí. De un momento se ha unido Ben y Angelito justo después de mí. No sé si serán suscriptores. Y a ver si la alianza estaba avanzando. Y ya cuando tenga los 50.000 de oro, pues me los gastaré. Y crearemos nosotros lo nuestro. De Inmigbo Games. De un momento voy a reclamar esto por aquí. Ya podemos comprar varios cofres de esto. Voy a comprarlo ya que podemos. Tenemos por aquí esto. 150 puntos. Y nos toca por aquí. Esto que es como una especie de runa, en verdad. Yo quiero héroes. Quiero héroes. Otra especie de runa. Y por último, otra especie de runa. Vale, pues hemos conseguido... Vamos, se consiguen puntos bastante rápidos con el tema de misiones. Usa un héroe aliado en una batalla. Esto no sé cómo funciona. Y luego craftea. 6 Awakening Stones. ¿Cómo se hace eso? Ah, eso era aquí. Ya ni me acordaba de esa future. Claro, me meto aquí y crafteo. Ah, era muy barato. Pues voy a hacer esto entonces. Y podemos hacer ahora el Awakening por 500 de oro. Y se transforma en Aprendiz 2. Vale, pues esto entonces merece bastante la pena hacerlo. Además sube bastante el poder, eh. Y conseguimos una nueva habilidad. Dice, este héroe ahora tiene acceso a una nueva habilidad en su batalla contra enemigos. Que sería... Skill Unlock Refreshing Vigor. Cuando Sylvia gana salud sobre el tiempo, también gana probabilidad de crítico durante un turno. Vale, pues voy a mirar un poquito mejor. Es que hace ya tanto tiempo que no entraba al menú ese de Shards. Que ni me acordaba de todo esto. Vamos, lo que hemos desbloqueado es la pasiva. Hemos desbloqueado la pasiva y por aquí podemos ir poniendo nuevas cosillas. Vale, aquí ya no puedo. Realmente en los menú esto me marca que es lo que puedo... Que es lo que puedo colocar. Aquí por ejemplo puedo colocar estas cosas. Awakening. Y conseguimos a Valis de Aprendiz 2. Suben las estadísticas. Que es el poder en general. Y nueva habilidad desbloqueada. La tipa del tutorial tiene pinta de ser waifu. Me recuerda mucho a la típica tía de anime. La waifu de anime. De hecho del juego este... No Game No Life. No sé si habéis visto ese anime. Me recuerda como de ese anime. Ese dibujo de la tipa del tutorial. Vale, esto es... Consigue Damage Immunity a un aliado. Inflige Speed Down a un enemigo aleatorio durante dos turnos. ¿Esto qué es la pasiva o una habilidad? Reusable en tres turnos. Ah no, es una... Mira, este tiene por ejemplo tres habilidades. Ya tenemos aquí una habilidad nueva. Vale, y luego tiene la habilidad de líder. Y tiene también una pasiva que de momento pues no tenemos. Aunque creo que voy a poder subirlo incluso... Oh... Vaya, ya no puedo. Había una chart que me hacía falta para dos a la vez. Vale, pues de momento Aprendiz 3 parece que no voy a poder. Pero bueno, vamos a seguir por ejemplo a Red Rock que también podemos hacerle un Awaken. Vamos a hacerle esto. Sobre todo el primer Awaken que es para Aprendiz 2 es muy fácil de hacer. Así que podemos ir haciendo varios aquí que mejoren las esteríticas y que tengamos habilidades mejores. Vale, y en este caso otra activa. Es 100% de daño a un enemigo y luego infringe 30 por cada buffo en Red Rock. Ah mira, interesante porque con Bacones luego el Taunt y el ataque. Para que en el segundo turno quitemos 160. ¿Está bien? Es interesante este ataque. Incluso parece que podría hacerle otro Awaken más. Sí, pero en este caso me falta oro, tío. En este caso me faltan 1000 de oro. Así que vamos a ir reclamando cosas por aquí a ver si conseguimos hacerlo. De hecho mira, si compro cualquier ítem aquí metan 10.000 de oro. Cualquier ítem que podemos comprar. No sé exactamente qué comprar aquí. Porque esto que me señala en verde es porque tengo 27. Me voy a comprar un Light Crystal de esto y un Dark Crystal. Y yo creo que ya está. Porque de lo otro tengo... Esto tengo dos solamente. Y me voy a comprar esto. Que así puedo hacer más Awaken más rápido y tal. Conseguimos 10.000 de oro, nivel 13. Y una recompensa que es otra vez las alitas estas que es energía. ¿A cuántos seguidores el que ha dicho a Rocks? Que da algo aquí... No Game No Life está chido. Sí, a mí me gusta bastante No Game No Life. Me parece un buen anime. Lo que pasa es que está incompleto. O sea, no tiene... Le falta creo que temporadas, ¿no? O sea, lo tienen abandonado. Lo que dijo antes. No sé qué dijo antes. Ah, 500 seguidores de que ponen en MonsterLegend. Vamos, son bromas, ¿eh? Vamos, si queréis seguirle. Que ponemos en MonsterLegend lo de la última conexión, ¿no? Y lo de qué personajes... No, qué personas están en línea dentro del juego. Por cierto, son las 10 y 20. ¿A qué hora hemos empezado el directo? No me acuerdo. Ahora, 8 y media pasadas, ¿no? 10 minutos... Vale, ya casi llevamos dos horas. En breve iré dejando esto por aquí. En verdad podemos seguir jugando un rato más. Pero es que tengo un hambre que... Madre mía. Y podría parar para comer, pero no sé. Ahora veo qué es lo que hago. Vamos, estoy ya súper hambriento. ¿Cómo conociste a Rox? Fue cuando fui a las oficinas. Cuando fui a las oficinas, un poquito antes de yo ir, me puso un comentario por... Por un vídeo. Poniendo algo de hola, trabajo, hacer point o algo así. Que pensé que era broma, así de primeras. Me metí en su perfil, me metí en su Twitter, creo que le seguí. Y... ¿Se me ha apagado el PC? Ah, no. Se me había puesto la pantalla en negro porque llevo un rato sin hacer nada. Pues eso. Me habló por YouTube y tal. Y a partir de ahí empezamos a hablar un poquito por Twitter. Y poco a poco hemos ido hablando más. Y luego, cuando fui a las oficinas, lo vi pero muy poquito tiempo. De hecho, no recuerdo mucho haberle visto allí. Creo que apareció, gritó a Aurelio y se fue. Creo que fue algo así. Es que no me acuerdo porque cuando estaba allí, de hecho yo no lo conocía, casi. Es que no me acuerdo, tío. Si hablé con él. Yo creo que fue después de ir a las oficinas. Porque no me acuerdo de haberle visto mucho por allí. Pero creo que fue Rox el que gritó a Aurelio, ¿no? Eso, ve. Claro, Rox fue el que me enseñó, el creador de las relics. ¿No me enseñaste a Freonel? ¿O era otra persona la que me enseñaste? Estuve todo el rato contigo en el cuarto. ¿Ah, sí? Joder, pues no me acuerdo. ¿Dónde estabas? Estaba en el cuarto cuando estuvimos hablando de lo de Monster Lane. Ah, bueno, estabas enfrente, ¿puede ser? Creo que estabas enfrente mía en la mesa, ¿no? Joder, es que ya hace tiempo y no me acuerdo de todas las caras. A ver, si te veo ahora te reconozco bien. En la entrevista también y con Carlitos. ¿En la entrevista? ¿Con Carlitos también? Pues fíjate, ¿eh? Es que no me acuerdo muy bien. Como en ese momento no te conocía, pues no me acuerdo muy bien. Ah, pues entonces estuviste vigilándome todo el tiempo. Menudo... Menudo coputa. Joder, es que no conocía tu cara. Además, tu foto de perfil de Twitter y la de... Y esto, y la de YouTube no se parece a nada, tío. Entonces casi que no te reconocí. Como no te reconocí, pues no te recuerdo muy bien. Pues no te relaciono. Pero... Ahora que lo pienso, en la conversación que tuvimos con los de Monster Legends, sí que me acuerdo, creo, que estabas enfrente. Pero con Carlos no me acuerdo, tío. También yo que con Carlos estaba centrado en el iPad y en jugar contra él. No me acuerdo quién estaba en la habitación. Además, había gente que entraba y salía. Hace un IRL comiendo. Es que no sé todavía ni qué voy a cenar. Que por cierto, no he descongelado nada. Ahora veo qué me hago, tío. No, se me ha olvidado descongelar algo. Vaya, vaya. Para el migbo ir a Social Point es como ir a Disneyland. En verdad, más o menos. Estaba guapo. O sea, no sé. Me apetecía ver las oficinas. Y además tienen bastante allí que enseñar. Es que aquello es enorme. En el vídeo es que tampoco podía ir enseñando todo, pero la gran parte son oficinas. O oficinas, vamos. Mesas para trabajar y tal. Pero tienen de todo allí, tío. Tienen peluquería, gimnasio. Una cosa. ¿Restaurante también había? O sea, cafetería para comer y eso. Eso creo que no lo vi. Ah, los carteles que viste del juego nuevo era este. Ah, ya decía yo, tío. Estaba pensando en eso. Digo, creo que era este juego, pero como lo vi así de refilón, el cartel de nuevo juego, y no me explicaron... Y no me explicaron qué juego era, porque en ese momento no había salido. Era este entonces, ¿no? Pues lo pensé cuando me lo hice. Y le digo, ¿era este el juego que vi? Es que no me acuerdo ya de cómo era el cartel. Pero cuando lo vi en el cartel me llamó la atención. Me llamó la atención y digo, hostia, este juego, los gráficos que tiene me pueden gustar. Y de hecho, mira, acertar, los juegos me gustan. Y hay un comedor, o sí. Vale, eso creo que no lo llegué a ver. Creo que el comedor no. Porque estuve en un restaurante que está justo al lado de la oficina, pero no era el oficial vuestro. ¿Dónde los guacamayos? Ah, es que lo de los guacamayos tampoco lo vi. No me acuerdo si me llegasteis a enseñar al loro este. No me acuerdo ya. El loro lo he visto por Twitter un montón de veces. Pero la habit... O sí vi la habitación de los guacamayos. Hostia, es que no me acuerdo ya, tío. Mala memoria tengo. O sea, vi tantas cosas ya que... Tres loros, hijoputa. Buena cantidad de loros. Y hablan y todo. Cuando vaya... Si voy allí de nuevo, me dedico a enseñarles a los loros que digan Aurelio, hijoputa. ¿Se les puede enseñar a hablar o no? Porque estaría bien que los loros digan esas cosas, ¿no? Pasa alguien por al lado y le dice... Aurelio. Hay uno que dice hola. Están entrenados, perfecto. Eso es bueno. ¿Sabes cuándo va a salir ese juego parándolo? Y que va, Alex. No tengo ni idea. Y Roxo no sé si lo sabrá, pero yo creo que tampoco. No sé, Roxo. ¿Puedes adelantar algo? ¿Se tiene pensado desarrollar para Android pronto? ¿De momento sigue... ¿Se va a seguir testeando en iOS? Bueno, yo el juego lo veo realmente medianamente completo. Roxo no puede hablar. No puede, entonces. Yo lo veo medianamente completo para que salga. Lo que yo no sé si tendré muchos bugs. Tendré que seguir jugando para descubrir bugs. De momento lo único que va a pasar es que de repente entrando en el World no podía clicar a las cosas. Pero vamos, he reiniciado y se ha arreglado. Bug en combate creo que no he visto ninguno. Y realmente lo que yo veo que le falta es traducción al español. Que me da mucha pereza leer en inglés. Vamos a ver. Roxo no sabe nada. Hombre, a lo mejor algo sabrá, pero no puede decir nada. Y menos si no trabaja en ese juego, ¿no? Bueno, pues a ver. ¿Qué más podemos hacer para terminar el directillo de hoy? En cuanto a alianzas... Poco más. Misiones. Debería de completar misiones. Más edificios. Luego por aquí esto lo voy a subir a nivel 3. Vamos a subir esto a nivel 3. La mina. Cuanto antes subamos las minas y todo mejor, ¿no? Para farmear más oro por tiempo. Me caí de la silla. La silla... Están dando a con la silla, tío. ¿Solo es por tanto decir pégale con la silla? Están trabajando en la tradu. Perfecto, entonces. La traducción es algo que me va a molar. Vamos, me las apaño entendiendo el juego en inglés. Pero claro, no es lo mismo leer lo del tirón en español que tener que estar pensando qué significan algunas palabrillas y traduciendo sobre la mancha en un vídeo. Para más, si estoy jugando yo solo me da en verdad igual. El problema es para los vídeos. Que no me gusta quedarme pensando. Que es lo que... Igual ahí lefazo de lava. Lefazo de lava, tío. La troleada de Monster Legends con el Aolong. Que tenía un ataque que se llamaba lefazo de lava. Vamos a ver si hay un lefazo también por aquí en este juego. Vale, pues la mina se está construyendo en Activities. La diaria lo que me queda ahora mismo es solamente usar un héroe aliado. Pero es que no sé qué es esto. En una batalla. Y de hecho, tengo dos misiones que es la misma. A ver, voy a entrar en una batalla, por ejemplo, de por aquí. ¿Qué zonas podemos desbloquear? Esta es barata. Vamos a desbloquear esta zona. Y de hecho son solamente tres combates. A ver, battle. Yo el giro... Ah, mira, puedo utilizar héroes de aliados. Vale, esto es una función, por ejemplo, de las alianzas. Pues voy a sacar. Además hay uno de... Puedo utilizar de magia. Estoy pensando porque, claro, si tengo ahora ahí héroes aliados que son de magia, aquí son de fuego y de magia la mayoría. Perfecto entonces, porque voy a meter este de magia y con este equipo tengo bastante ventaja. Además tengo... Además están todos potenciados por el líder. Vale, yo creo que perfecto. Así ahora mismo tenemos una gran ventaja. Ahora lo que pasa es que, claro, no sé cómo funciona esto. Esto limpia todos los efectos negativos y da velocidad. Mira, vamos entonces a empezar con esto, sobre todo los de fuego, que es aquí efectivo. Por aquí hacemos este otro ataque. Y con este tenemos la nueva habilidad que habíamos conseguido. De damage immunity y speed down a un enemigo. De momento eso no me interesa. Me voy a cargar ya a este enemigo de aquí, uno menos que ataque. A este le voy a envenenar y luego ya le quito más con el ambush. Así que bien, mola eso, ¿eh? De que puedas utilizar personajes de aliados. Eso está guapo. Imaginaros que los que estáis en mi alianza pueden utilizar el Limit Wall 130 de Monster Legends. Estaría guapo. Lo que pasa es que no, no, pegaría por un mapa de aventuras. No sé si para un PvP también se podrá utilizar. Estilo Clash of Clans, sí. Más o menos, creo que en el Clash of Clans... Yo no he jugado mucho, ¿no? Pero creo que se puede donar tropas, ¿no? Y utilizar las tropas de otros en batalla. Si no me recuerdo mal, era algo así lo que tenía. Quiero closionar a mi Voltaic, que nunca pude closionarlo. Yo hace ya tiempo que tengo closionado el otro Voltaic a nivel 100 que se supone que era para hacer un Voltaic versus Mercurius, pero nunca lo hice. Nunca lo hice y nunca sabremos si lo llegaré a hacer. Es como el bocadillo de gordos. Quizás en algún momento lo haga. Ah, y por cierto, ya he comprado los ingredientes para la tarta de chocolate. Os dije que quería hacer un tutorial de cómo hacer una tarta de chocolate. Bueno, todo lo tengo porque pide brandy y no me voy a comprar una botella de brandy para hacer una tarta de chocolate porque yo no bebo brandy. Así que ese ingrediente me lo salto. Y luego, aroma de vainilla, el día que fui a comprar no había. Hoy he ido a la tienda, al supermercado de nuevo y ya había aroma de vainilla, pero es súper caro, es un botecito así 5 euros. Y no sé si comprarlo. O sea, aquí hay algún cocinero experto que me diga si yo... O sea, si va a haber mucha diferencia si le he hecho aroma de vainilla a una tarta de chocolate. Vamos, le preguntaré a mi madre que entiende de esto. Porque no me voy a comprar un bote de 5 euros para echarle 3 cucharadas y que después lo que tenga es un mínimo sabor. Si yo soy de los que no le echan sal ni azúcar a nada, o sea... No me va a pasar nada por no echarle aroma de vainilla. Y en verdad 5 pavos... Si fuese a hacer de repente un montón de tarta de chocolate, pues vale, pero en verdad no soy yo de cocinar mucho. La vainilla es clave. Te imaginas, ahora es el ingrediente secreto que si no se lo echas no sale bien. Que por cierto me he comprado 6 tabletes de chocolate. Creo que pedía 250 gramos de chocolate en barra, ¿no? Y como vi una oferta ahí en el supermercado, ponía... Comprar 2 paquetes de 3 y te salía el segundo a mitad de precio. Y vean aquí, chocolate a saco. Y me he comprado 6 tabletes de chocolate. Ya me he comido una. De hecho me he comido una en una merienda. O sea, una tableta de chocolate entera me he comido. Buena compra he hecho yo. Con lo que me gusta a mí el chocolate. Demasiado que me está durando esa tableta. Porque es para la tarta, que si no me las habría comido ya a las 6. Sortear tartas de chocolate. Estaría bien, ¿eh? Sortear tartas de chocolate. Las congelo y las envío. Sí, ya tengo cena en una tableta de chocolate. Pero no me gusta comer chocolate por la noche. Porque yo me levanto a lo justito después, al día siguiente. Y como me tengo que cagar una tableta de chocolate entera más lo que cene. Porque además eso me deja con hambre. Me puedo tirar en el váter media hora, ¿eh? Que después llego tarde a clase. De hecho soy un desastre con los horarios, tío. Creo que no he llegado temprano ni un día. O sea, siempre llego. En verdad no me pierdo nada porque las clases hasta menos 20 no empiezan. O sea, va llegando la gente. Pasa el listo a menos 20. Yo creo que no tengo ninguna falta por retraso. Pero siempre me da coraje porque vivo a dos minutos. Y no consigo organizarme para estar ahí media. Siempre llego ahí 33 y 34. Madre mía, la que lío. Además, es que tengo la hora cogida. Y siempre 20 minutos antes de ir a clase me entran ganas de cagar. Me meto al baño y cuando salgo ya es la hora. Y digo, hostia, salgo corriendo y llego al final tarde. Me he propuesto ya para la semana que viene llegar, claro, temprano. ¿Has visto el nuevo trailer de Dragon Ball Super Broly? No sé si hay uno nuevo. Vi uno hace tiempo. Una peli, ¿no? De Dragon Ball. Que es como un reward de la de Broly. No sé si... Ahora miraré si hay uno nuevo. Pero lo vi. Además tiene una animación un poco rara. Que al principio no me gustó, pero está guapo. Hoy salió. Pues entonces será uno nuevo. Será uno nuevo. Yo vi uno hace... Dos meses por ahí. Creo que vi el trailer. Con el chocolate tendrás un subidón de azúcar. Eso no pasa nada, hombre. El azúcar es buena. En verdad no tomo nada de azúcar. O sea, yo no tomo nada de azúcar. O sea, lo que traiga cosas ya de estas precocinadas y que trae un montón de mierda de sal y azúcar, ahí sí. O pan bimbo, por ejemplo. Trae algo de azúcar, ahí sí tomo azúcar. Pero yo no tengo problema con el azúcar porque no le echo azúcar a nada. No le echo sal a nada. De hecho, no tengo... Ahora tengo azúcar, pero porque para la tarta de chocolate ponía que hacía falta azúcar y me la he comprado. Pero no tenía azúcar en casa. Y sal creo que no tengo. Bueno, sal creo que sí tengo. Está por ahí perdida. Porque mi madre se empeñó en comprarme un bote de sal y le dije, no me traiga sal que no la uso. Que no quiero tener un tiesto de inmedio. Y al final la metió la sal por ahí. O sea, si en algún momento necesito, en algún lado de la casa tengo sal. Pero lo quité de la cocina porque no la uso. Digo, para que esté el botecito ahí en medio, con lo pequeña que es la cocina, como para tener botes que no uso. Vale, he conseguido aquí un héroe nuevo. Guardián. Un curador. Healer. Así que lo voy a subir de nivel. Vamos a subirlo a lo que podamos. Nivel 11, en verdad. Tampoco quiero gastarme mucho más elixir. Prefiero quedarme los 300 y pico. Porque este de momento no lo voy a utilizar. Mira, este personaje, la del tutorial. Este parece que ha salido. Vamos, parece que ha salido de No Game No Life. El tipo de diseño es parecido. Vale, y parece que... Vale, ya soy suficientemente fuerte para probar el Path of Trials. Ahora tengo un nuevo tipo de energía. El rayito y las alas. Y la arena, ¿qué nivel es? A nivel 20. Soy nivel 15. Vale, en el Path of Trials, ¿qué es lo que será? ¿Un mapa de aventuras? Bingo, ¿no? Dice, son una serie de reinos linkeados donde tendrás batallas contra héroes en una secuencia de desafíos. Cada desafío cuesta energía, pero puedes ganar recompensas por completarlo. Vale. Tenemos aquí el primero. Sunrise Falls. ¿Qué sería? Ah, mira, y hay aquí un ranking. Ah, pero estos son los de mi alianza. Un ranking de los de mi alianza. Y de momento, hostia, pero poder 2800 se me va de las manos, ¿eh? Esto de momento se me va de las manos. Yo creo que no lo voy a intentar. Pero vamos, es una especie de mapa de aventuras. Totalmente, además. Es un mapa de aventuras. Bastante, de bastantes niveles, por cierto, para empezar, ¿eh? Sí, es de niveles. Bueno, es un mapa de aventuras que además tiene modo difícil y modo infierno. Por favor, Sans. Por favor, Sans. Por favor, Rox, diles que cuando traduzcan el Hell a español, le llamen Sans. Modo Sans. ¿Merece la pena viciarse cuando salga en Android? Sí, o sea, es que no sé a qué te refieres con merece la pena viciarse. Para mí merece la pena viciarse si te lo estás pasando bien. Sí, si te gusta el juego y lo estás viendo y te gusta, imagino que te gustará todavía más cuando lo juegues. Si te refieres a que merece la pena viciarse de que si vas desbloqueando cosas rápido, sí. O sea, yo llevo una hora y pico jugada y se desbloquea todo muy rápido. No hay que pagar. Va todo... Debe farmear bastante tiempo. De momento, yo qué sé. Es que no sé a qué hacer. Es un poco rara la pregunta. Merece la pena viciarse. Si te gusta, sí. Mi Mersnake en mi cuenta pollo se llama Varuna. ¿Y eso? Dice de forma predeterminada, ¿no? Es que hay un nombre predeterminado en la lista de nombres de Varuna. Incluso uno de los nombres es Talasa antes de que saliese Talasa. Y muchos de los nombres también... Algunos, bueno, muchos. Algunos de los nombres creo que son de gente de Social Point. De los nombres predeterminados que te pueden salir en los monstruos. Vale, a ver... ¿Me dice algo que mejore por aquí? Vale, veo que la energía también me dan cada cierto tiempo unas pocas. Han salido nuevas Daily Task. Completa tres batallas en el Path of Trials. Y abre un cofre de Lealtas. Vale, pues esto lo podemos hacer desde el tirón. Y con esto supongo que ya he completado la misión esta diaria. Perfecto. Y por aquí tenemos que completar tres nudos del Path of Trials de nuevo. Y cinco... Madre mía, con el Path of Trials. Tengo que hacerlo sí o sí. Pues yo qué sé, qué hacer. Y aquí sí que me estoy quedando un poquito más atascado. Es que esto, el castillo de momento no lo puedo subir de nivel. En la tienda... Tampoco hay nada que podamos construir. Y lo que debería de hacer... Almacenes no merece la pena subirlo. Porque es que ahora mismo no los lleno. Lo que voy a seguir subiendo son estos edificios. Pero no hay mucho. No hay mucho más. Es que lo que tengo que hacer es subir el poder de héroes. Pero claro, necesito elixir, necesito hacer batallas. Ya es cuestión de farmear bastante. Lo que debería de hacer es meterme en verdad en el World. Y batallas, por ejemplo, como esta, que son facilillas. Me vengo aquí. Aprovecho además que mis compañeros me prestan monstruos bastante fuertes. Veo que no se pueden poner héroes duplicados. Veo que no. Eso es una cosa que no sabía. Y aquí, por ejemplo, podemos hacer este equipo. Lo pongo en modo automático y que vayamos haciendo alguna que otra batalla más. Además, este equipo es efectivo contra el enemigo al que nos estamos enfrentando. Así que viene perfecto, desde luego. Sí, buen support. Es el healer. Se ha dado precisión, creo. Y potencia de daño. No me he fijado muy bien qué es lo que ha dado. Pero... Ha dado ahí un buen buffo grupal interesante. Es más, aquí los buffos grupales vienen muy bien. De dos y nuñas. Dice, me compré el pack de tres runas por 17 euros. Este mes tampoco me puedo suscribir. Ah, porque te harás gata en runas. Yo me lo compré también en ese pack. Vamos, lo dije en el capítulo de hoy. Me parecía un pack muy bueno y del tirón me lo compré. Joder, nivel 28. Generalmente con estos aliados en la alianza puedo ir súper rápido. Eso ayuda bastante. Unirte una alianza fuerte. Y mi de rabidex se llama Thunderbird. ¿Reacciona al tráiler de Broly en directo? No, porque si lo pongo me salta el copyright. Y me gustaría subir este directo a YouTube sin que tenga copyright. Entonces, prefiero no reaccionar porque es imposible que no tenga copyright eso. Es más, aunque en teoría por no sé qué ley de no sé qué justo pueda poner mi cara y ya es una reacción y es contenido propio, va a saltar el copyright seguro. Solamente por el audio salta. Así que prefiero que no. Me he creado la cuenta para ver tus directos cuando pueda. Y recordarte lo de los bocadillos para gordos. La madre que te me ha dicho, Rafita. Ya me he dado cuenta, además entras de los primeros en los vídeos de YouTube, entras de los primeros y siempre me pones, bocadillo para gordos. Joder. ¿Has visto la película de Ready Player One? Que no la he visto. ¿Merece la pena verla? Es que no soy de ir al cine. Entonces, hasta que la peli no esté por ahí en internet a medianamente buena calidad y que no se ha grabado de la pantalla del cine, no creo que la vea. O que la metan en Netflix o en algún sitio de estos. El libro es mejor. Pero es que no me gusta leer. No soy de leer nada. Ni manga siquiera. Que me gusta el anime, pero... La peli es entretenida. Pues hay que leer. Estoy leyendo, tío. ¿Sabes la cantidad de mensajes que he leído en dos horas? Estoy leyendo el chat. Pero es que, no sé, no me... Me leo un libro y me aburro. No sé si es que tengo poca imaginación o qué. No me distrae. Venom no lo avisa. Estrena mañana. Venom no... A mí no me gusta porque no soy de Spider-Man. Pero hoy me ha salido un anuncio de... Creo que es una serie o algo así de Spider-Man Multiverse. Spider-Man Multiverse. Y está guay. Como... Así dibujado... Tipo cómic, parece. Y salen varios tipos de Spider-Man. Creo que sale dentro de poco. Que es una serie o una peli. No lo sé. Pero mira que no soy de Spider-Man y me ha gustado. Creo que está guay la serie esa. Eso. Spider-Man Into the Spider-Verse. Es una peli en cine. Pues tenía buena pinta. Pero huele a mierda. La película de Venom. Es que no he llegado ni a ver el trailer, creo. De hecho yo Venom nunca he entendido que era. Siempre le he dicho Spider-Man Negro. Porque de Spider-Man tenía yo un juego de móvil pero súper antiguo. En el Nokia es el típico de teclas. Y se podía jugar con el Spider-Man Negro. Que es Venom, mano. Lo que tiene buena pinta es el directo de mañana con Assassin's Creed Odyssey. Pero llega tarde, hijo de puta. Ese juego lo tenías que haber subido cuando salió. Mañana hace entonces tu directo del Assassin's Creed. Mañana es viernes. Mañana hago yo directo también. Hazlo si quieres después del mío. Y a ver si me acuerdo y te hago una raid o un coste, hombre. O sea, de mañana. Ah, vale. Que los influencers lo tienen antes. ¿Seguro que sale mañana? A ver. Lo voy a mirar. Ese no es el del desierto. A lo mejor es que me estoy confundiendo. Assassin's Creed. Ah, no, es el Origin, ¿no? Ah, me he confundido, me he confundido. Creo que yo estaba diciendo el Origin. Ah, sí, este es otro. Ah, pues a mí el que me gustaba... Vamos, yo no he jugado mucho ni un Assassin's Creed. Pero el Origin... No sé, me parecía con mejor pinta. Es que no me gusta esa temática. Como de... Estoy viendo fotos. A mí no me convence esto de Odyssey. Fíjate, tenía yo en mente el Origin. Claro, eso te decía que llega tarde. Mismo saluda a Pérez, que es un programador de este juego que te está viendo. Un saludito y una bendición para Pérez. ¿Se dice así, Pérez? ¿O es un nombre francés? ¿Per? No sé cómo se dice, pero bueno, un saludo. Catalán. Ah, vale, vale. ¿Pero se dice Per o Pérez? Pues más o menos el catalán y el francés se parecen, ¿no? ¿Pera? Ah, vale. Como la fruta. Vale, Pera, Pera. Hoy ahí mismo he estado en varios directos de Twitch y no me has bendecido. Pues te saludo y te bendigo, Jared Alec. Además, hoy has estado activo, ¿eh? Debería haber un ranking de quién ha mandado más mensajes. Yo creo que estaría Jared Alec, Richie, Jorge, Rox. Estaba ahí a tope en el chat con el alfo. ¿Qué opinas de la inversión pública? ¿Inversión pública? No entiendo qué es eso de inversión pública. Si no sé ni lo que es, como que está complicado darte mi opinión, no sé, no sé. Vale, 2300. Voy a seguir haciendo combates de estos en modo automático. Yo creo que me puedo pasar uno más. A ver si cae la prueba y me lo paso. Hola, existo. Hola, Crackenook. Es que creo que nos ha hablado mucho. O sea, he visto los que se me han venido a la mente primero. O sea, tú sueles estar en muchos directos y en Discord también eres activo. Pero hoy no te he visto tan activo, creo. Pero bueno. Sí, sí, Crackenook también habla bastante. Y con el alfo le he dicho, ¿no? Estaba en clase. Bueno, a ver, yo he dicho los que estaban. Es que, de hecho, me lo habéis dicho alguno. Que él no hiciese el directo esta hora porque estáis en clase. Pero es que yo no lo puedo hacer más tarde. Porque yo mañana tengo clase. Es que con el cambio de horario de España a Latinoamérica está complicado encontrar una hora que nos venga bien a todos. Vamos, esto ha sido un directo de más de dos horas. Y ha habido buena cantidad de gente todo el rato. ¿Tan tarde? ¿Cómo que tan tarde? A ver, Crackenook. ¿Es de Argentina, era? Creo que es de Argentina, ¿no? Yo veo poca. Hombre, para estar en Twitch es más de lo normal, ¿eh? Hemos tenido más. Antes había 70 personas casi, creo. 60 y tantos hemos llegado. Lo que pasa es que en un directo tan largo la gente se va saliendo, entrando. Poquito a poco. Este es el primer directo que me lo de ti mismo. Pues, muchas gracias por verlo, Jesús. Te mando un saludito. Y puedes, ya que te has creado la cuenta, aprovecha para seguirme en Twitch y que te llegue una notificación de cuándo empiezo directos. Suelo hacer directos ahora mismo que estoy estudiando, viernes, sábado y domingo. Hoy, como tenía poquitas cosas que hacer para mañana, pues he hecho directos. Un cinturicio. Yo también soy de Argentina. Vamos, la mayoría. A mí la mayoría de los que me siguen son de Argentina. Y de Perú, creo que. Perú. Ahora no me acuerdo. O México. Ahora no me acuerdo qué país es el que más gente me sigue. Pero vamos, uno de Latinoamérica. España creo que está el tercero o cuarto. Y Argentina es de los que más. No me acuerdo, tío. ¿Qué país era el que me sigue más gente? No me acuerdo, no me acuerdo. Pero Argentina no era. Argentina creo que era el segundo. Quiero un saludo y gracias por aceptarme en la cuenta de apoyo. De nada, Justin. Y un saludito para ti. En la cuenta de apoyo, hoy he expulsado dos miembros. Que habían hecho cero ataques. He metido una cuenta secundaria de uno de los que está dentro. Pero, porque era el que conocía que yo estaba en Discord y tal. Y digo, lo acepto del tirón. Y luego he metido a Chenner de nuevo. Que lo expulsé. Y me ha pedido 800 veces que le meta de nuevo. Y le he dado una segunda oportunidad a ver si nos hace cero ataques. Y picha larga, que es Francis, seguramente lo expulse en breve. No sé si estás por ahí, Francis, pero... No te he expulsado porque has hecho un ataque, pero tío, me tiene... Está muy inactivo. Un ataque con cero fichas en la última guerra, que era medianamente fácil. Y luego en la carrera hiciste poco. Solamente haces cosas como para mantenerte en el equipo. Y cuando yo te digo, oye tío, haz puntos. Entonces creo que lo voy a terminar echando. Cintiéndolo mucho por Francis, que es el pesado de España. Pero si fuera igual de pesado en Monster Legends, que en los chats. Estaría ahora mismo peleándose con Thierry Gambier por el líder legendario. Y pues bueno, casi las 11 ya. Creo que me voy a ir hiriendo en breve. ¿Qué opinas de la revolución de la clase media en China? ¿Qué revolución de la clase media en China? Yo soy de Perú. Aquí en México aún es temprano. Yo soy de México. Vamos, México es de los países que más me ven. Mira, Argentina, México, Perú y Ecuador creo que son de los que más. Y España está el tercero. Francis está súper desaparecido últimamente. Sí, es verdad, Francis no está últimamente dando la lata por el chat. ¿Te gustaría ir a Japón? Sí, me gustaría ir a Japón. Vamos, yo creo que allí, por ejemplo, viviría yo de lujo. Hay un pedazo de internet. Hay, no sé, la comida también me gusta. Todos los dulces que hay allí de Japón. Bueno, no los he probado, pero tienen muy buena pinta, tío. Me apetece... A mí me apetece ir a Japón a probar comida, tío. A probar cosas de chocolate. Los típicos es que he visto los vídeos de Alex El Capo donde se va a Japón, tío. Y me encanta el supermercado este donde estaban siempre que compraban bollitos de chocolate. Tío, joder, quiero entrar ahí. Tenían una pinta de eso. Que digo, me estoy muy lindo. Ah, parecía barato. O sea, a mí me ponéis una tinta de eso, con bollitos baratos al lado de mi casa. Joder, y de mí otro acuerdo. ¿Cómo reservo lugar en el Clan Pollo? No se reserva, simplemente esta mañana. Quería expulsar gente y meter gente rápido. Y para no poner un arroba ebrio para dos plazas, metí gente que ya me lo había dicho. Porque me acordé. Pero realmente, plazas reservadas, entre comillas, y unas pocas. Porque ya hay mucha gente que me ha dicho, oye, quiero un hueco. Te diría que estés atento al disco. Si estás atento al disco, te termines enterando. Porque suelo decir, oye, hay una plaza en el equipo. Y el primero que diga, yo. Pues se mete. Y si no, otra cosa que puedes hacer es decirme, oye, mi hijo. Dejo mi cuenta en candidatos. Cuando haya hueco, méteme. Y si me acuerdo de ti, te meto. Es otra forma. Pero claro, te tienes que quedar en candidatos un montón de tiempo que no te lo recomiendo. Lo suyo es que mientras te unas a otro equipo y hagas tus cosas. Sigas avanzando y tal. Y otra vez, ¿qué opinas de las inversiones extranjeras en India? Pero ¿qué inversiones, tío? Las inversiones están muy bien si sabes en qué estás invirtiendo y tienes ideas. Si vas a coger y tienes dinero y no sabes en qué meterlo y inviertes en tontería. Pues mal, mal. No puedes invertir en cosas que no tienes ni idea. Yo qué sé, ¿qué inversiones en India? ¿Tengo suficiente fuerza con imigual 110 con runes al 8? Sí. Yo creo que sí. A ver, ¿suficiente para qué? ¿Para matar un igulsus al 130 full X de vida, no? ¿Para monstruos de su mismo nivel? Sí, sí. Vamos, la runa está ya a bastante nivel y el 110 tiene bonus contra los del 100 y 105. Yo te diría que está bien. Y por cierto, ya que voy a terminar, voy a gastarme casi toda la energía, creo yo. Bueno, voy a intentar meterme en el Path of Trials, hacer un par de combates. Eso sí, antes que nada. Porque a lo mejor, aunque parezca que hay aquí mucho poder, podríamos intentar hacer algo y así que también gastamos energía. Además, como veo que puedo utilizar de deliver a los... A los... Esto, los valis de mi alianza. Eso está bien. Metemos este equipo, por ejemplo. Este que cura y tal, está guay. Y con esto yo creo que podemos hacer algo. Voy a hacer yo la batalla casi. A ver, esto es 80% y veneno. Y esto es... Vale, sube el daño. Ah, no es precisión. Es... Curación. Vale, entonces ahora mismo no merece la pena. No merece la pena. De hecho, he hecho mal en ponerme a los elementos estos, eh. He elegido mal los elementos. Yo no tenía que haber elegido esto. Más que nada porque tengo... Desventaja. O sea, los otros son de... Planta que me hace efectivo contra magia. Mal por mi parte. Pero bueno, puedo darme aquí un Damage Immunity. Y que no me quite vida. Por lo menos si atacan a ese. Yo también cierro que me voy a jugar un rato. Ok, Rox. Hasta luego. Muchas gracias por estar en... Todo el directo. ¿Qué opinas de la macroeconomía? Joder. Te bendigo. Muchas gracias, Rox. Te bendigo yo también. A mí me aparece en dos horas. El que te aparece. Ah, el siguiente descuento. Yo creo que ya ha pasado, eh. Cuando estaba yo haciendo el vídeo. De información futura. Y empezando este directo había un descuento del 10%. O sea, que fue... A las 8 en España. Yo diría eso. Que ya ha pasado. ¿Te gustan las paredes? No, mato paredes. Mato paredes. O sea, que no me gustan. Ya sabéis. De los primeros directos que tenía el nombre de mato paredes. Esto lo voy a poner en modo automático, por cierto. Parecía que era muy difícil la batalla por poder. Pero yo creo que voy bien. Así que pongo el modo automático y os puedo leer bien. Yo uso alcalini en el 110 y burro gorra en el 110 para PvP. Alcalini y burro gorra. Sí, están bien. Alcalini para... De forma fácil. Con recuperaciones activadas. Y si encima le da un buen daño con el odio a guardia baja o burro gorra, revientas. ¿Qué opinas de las lolis? Yo estuve ahí. Te refieres a cuando eran los mataparedes, ¿no? ¿Qué opinas de las lolis? A mí no me gustan las lolis. O sea... A ver. No sé si a alguien de verdad como tal le pueden gustar las lolis. A mí me... No sé. No veo que a alguien de verdad le pueda gustar las lolis. ¿A qué te refieres con lolis? Personajes de anime en plan... Planas. Tipo Hatsune Miku o una loli. Es que no sé exactamente si es eso. A mí no me parece algo atractivo si es eso a lo que te refieres. Pero es que tampoco ningún dibujo veo que pueda resultar muy... Bueno. Es verdad relativo decir. Ningún dibujo puede resultar atractivo. Pero espera, espera, espera. Mira esto, por favor. Realmente eso de ningún dibujo resulta atractivo hasta que ves esto. Un momentito. ¿Qué voy a hacer yo? ¿Dónde se mete esto? Navegador. Voy a enseñaros una cosa. Esto no es. Tengo un momento que cambia la imagen. Esto, por favor. Esto... ¿Cómo no es atractivo? Mira Imigbete, por favor. Esta Imigbete. Hay un montón de ejemplos. Mira qué tal esto que me censuran en el streaming. ¿Qué loli ni qué mierda? Eso es atractivo. No una loli sin tetas, joven. Una Imigbete. ¿Para qué quieres una loli cuando puedes tener a Imigbete? Eso estaba puesto en el Discord, en el canal de FanArts. ¿Quién lo ha hecho? O sea, ¿era Rainer o algo así? Rayson, Rayson. No Rayner. Rayson es el que ha hecho esa Imigbete. Que supongo que le falta colorear y tal. Pero le está quedando... Le está quedando muy bien. Pero ya que no es de los antiguos mods... ¿A qué te refieres? ¿Cómo ya que no es de los antiguos mods? Ya que Jim, por cierto, creo que es... Por lo menos es moderadora aquí en el Twitch. No, ahí se lo he dejado. A ver, le quité la moderadora en... En Discord, en realidad porque no... No se estaba creando roles donde cobraba por darlos. Que no me parecía bien. Yo que sé, es mi server. Y que por mucho que tenga moderador... No sé. Que esté cobrando a la gente crédito para un rol. Que tampoco es la función de un rol el pagar para tenerlo. La función de un rol es como lo de GoChickenGo. Para yo mencionar a la gente que... Que tiene eso para distinguirte de las personas por algún motivo. No sé. Y en teoría no le dije nada de que creara ese rol. Porque me dijo que me iba a dar un porcentaje de los créditos que cobrara. Pero al final no daba nada. Y le quité el rol por el sobremano. En verdad, se le iba a quitar un momento. Pero es que no hace falta ya que modere nada. O sea, Discord está ya más o menos todo creado. Y es que es un descontrol. Porque no me ha avisado de las cosas. Todo el mundo sabe que el mod de Twitch se consigue pagando. Sí. El mod de Twitch la mayoría de gente la ha consiguió pagando. Pero vamos. Alfa pagó y lo perdió. O sea, si yo... Vale, pagas. Me demuestra que eso tiene una cierta confianza. No va a pagar alguien para perderlo en un día por liarla. Pero luego si veo que nos modera bien. Richie, por ejemplo, no le cobro ni nada. Simplemente en su momento donó muchos bits. De hecho, está tercero en la donación de bits. Y como hace bien de moderador, pues se la ha quedado. Ah, que las cosas en este canal se consiguen pagando. De ahí que ese rol tenga sentido. Pero tendría sentido si yo me llevara algo. Pero yo qué sé. Que ya que esté cobrando 2000 créditos. Que da una burrada para darle un rol a la gente. Y encima yo no me llevo nada. Que menos que me dé mi parte. Pero se hacía la tonta y no me daba la parte. Que me... Que me hacía falta, no. Que no me salaba la palabra. Que me tenía que dar, vamos. O sea, yo me he tenido que llevar de esos 2000 créditos. Creo que eran 1000. Y no daba nada. Aparte de que ya me puse a mirar. Y había hecho cambios. Y no me lo había dicho. Es un jaleo. Toca cosas. Y mira que le dije. Cada vez que toques algo. Mándame un mensaje privado diciendo. Toca o tal. Aunque sea algo lógico. Aunque sea algo que me lo puedo imaginar. Pero yo no estoy mirando el registro de auditoría de todo el rato. Para ver que se ha borrado. Que se ha creado. Y si no me avisas es un jaleo. Aparte de que lío una con los roles. O sea, 3000 roles de Monster Legend. De Pokémon. De no sé qué. Cada vez que tenía que hacer algo. En cuanto a permisos. Era un rollo. Porque a lo mejor quería. Además puso que todos los roles se pudieran mencionar. Y eso me daba problema. Porque cuando ponía un arroba. Me salía un montón de cosas para mencionar en cuanto a roles. Cuando realmente el único rol realmente mencionable. Es el Go Chicken Go. Para avisar a la gente del equipo. Y aparte a lo mejor. Quería permitir que solamente. O sea, que ciertos roles no habrá en un chat. Y ahora tengo que estar aquí. Tendrán el permiso a todos los roles uno a uno. Para hacer ciertas cosas. Porque no lo quiero quitar el de. Al Everyone. Cosas así. Venga, que al final me ha dado trabajo. Algunas de las cosas que ha hecho. Ya que. Aquí también te comes especiales a punta para. No, aquí no hay ataques especiales. Aquí creo que hay críticos. A ver. Es que el juego está ahora mismo. En modo sencillo. Tiene un par de habilidades. Creo que no falla en los ataques. Por lo menos no he visto que falle mucho. Hay críticos y ya está. Puedes tener mala suerte. Y que los rivales te hagan críticos a tope. Pero vamos. Yo prefiero que no haya ataques especiales. Aquí también y tal. Acabo de llegar y escuché algo de mí. No, no. Estaba hablando de Jacqueline. Tú eres Erika. No, estábamos hablando de ti. Mikbo pinta a hacer alto asado. ¿Cómo que alto asado? No entiendo eso. Ya me tengo que pelar, tío. Vaya pelos. Me tengo que pelar en breve. Las once, ¿eh? Me voy ya. No, chabón. Hacemos alto asado con el Brian. ¿Cómo le bajo la calidad? No puede de momento, Adrián. Tengo que pedir... Tengo que conseguir el partner de Twitch. Para yo poner que se puedan poner varias calidades. Si no, lo único que se puede es HD. Quiero pedirlo solamente para eso, en verdad. Porque el partner de Twitch lo que me dan es dinero. Si pongo anuncios, eso me da igual. Eh... Tengo ya suficiente con las suscripciones. Pero el tema es que quiero poner que se pueda poner en varias calidades. Para la gente que tiene mal internet, que no tenga problemas para verlo. Y por cierto, si tenéis Twitch Prime, os podéis suscribir y que le atija al canal. Eso es lo que es. ¿Qué es? ¿Qué es? ¿Qué es PUBG? Dando loot con el Twitch Prime también en PUBG. Pero vamos, ahora mismo no estoy jugando PUBG. ¿Level 5 es el cargado de la calidad de qué? ¿Qué opinas de invertir en Forex? ¿Mejor invertir CFEDs? Yo no invierto. A mí no me parece buena idea invertir. Casi como comprar lotería. Bueno, a no ser que sepan mucho del tema. Si sepan mucho del tema, sí. Pero eso de gente de... Bueno, voy a invertir en Bitcoin. Como ha hecho muchos en los últimos meses. Me parece mala idea. Lo están haciendo ahora mismo. Streaming, Alex el Capo y Canecro de Just Chatting. Lo pongo en el mismo juego. No sé qué será ese juego. Pregunta. ¿Uso Barbael con Bonibar o con TheBaronis? Dime cuál te parece mejor. Barbael lo tengo al 100. Casi que prefiero Bonibar. TheBaronis es que no... No veo que aporte mucho. No sé, le tengo manía un poco a TheBaronis. A mí no me gusta. Así que te diría que Bonibar mejor. Pero vamos, si te puedes conseguir otro monstruo. Todo distinto a esos. Es que Bonibar es épico. El dinero hay que moverlo. Sí, pero en algo en lo que entiendas. No en algo que no tienes ni idea. Vale, voy a gastar esto en Auto-Wing. Nivel 16. Energía máxima aumentada. Y voy a gastar ya toda la energía aquí. Para que se empiece a regenerar. Auto-Wing. Y ahora aquí gastamos 6. Y otro 6. Vale, perfecto. Ya me he gastado toda la energía. Y ya me puedo ir tranquilo. De hecho, he llenado casi... Casi la capacidad está al máximo. 25.000 pedazos de oro que tengo. Pues nada, vamos a subir entonces al almacén. Con esto aumenta la capacidad bastante. Y casi que puedo crear la alianza más adelante. Y más trabajadores no vendría mal. Eso de construir solamente una cosa a la vez. Aunque bueno, son cosillas cortas. Y bueno, yo creo que voy a ir dejando ya por aquí esto. Me voy. Que tengo que cenar. Que tengo hambre. Seguirme en Twitch. Todos los que hayáis llegado nuevo y os hayáis creado una cuenta. Y si no tenéis cuenta de Twitch, registrar lo que se hace en un momentito. Es gratis. Y así podéis hablar por el chat. Y seguirme para recibir una notificación de cuando empiece el directo. Dicho esto, creo que es poco más. ¿Alguna pregunta tiene alguien que hable ahora o calle para siempre? Ah, y por cierto, este juego si lo queréis descargar en el vídeo de primeras impresiones de ayer está el enlace de descarga para iOS. En cuanto sepa algo de si va a salir para Android o lo que sea, os aviso. ¿Te suscribes a mi canal? ¿Tienes el partner, crack enough? Pero estoy suscrito y ya lees el capo, ¿eh? Mikbo, a Cloud no le dieron de comer y por eso se quedó así. De ahí ha salido entonces el Cloud es de esqueleto. ¿Este juego también tendrá reviews de personajes? Depende. Si cuando salga para Android y tal, me sigue gustando y tal, y no me ha aburrido, sí. Podríamos hacer reviews de Azure, de cómo se utiliza, las skills que tiene. Está claro, ¿no? A ver, es un juego que pinta que se puede hacer reviews. La cosa está en que no sé si es un juego que avanzaré lo suficiente, como para hacer reviews. Porque yo cuando empecé, por ejemplo, en MonsterLegend, hace años en empezar a hacer reviews, eclosionaba monstruos y los probaba y tal, pero no unas reviews como las que hago ahora. Así que lo suyo es avanzar, 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 ver si el juego va desarrollándose todavía más. Porque el juego tal y como está, yo creo que no tiene público para hacer reviews. De hecho, el primer vídeo que he hecho lo ha visto bastante gente. En 24 horas, 5.000 visitas casi que tiene, está muy bien. De hecho, hay vídeos de MonsterLegend que tiene menos. Y en cuanto a la interacción vuestra de comentarios y me gusta, también hay bastante cantidad. Creo que había un 10% de me gusta, que es una buena relación. A ver qué yo veo. Sí, un 10% de me gusta es una buena relación. No hay muchos dislikes. Luego he mirado el enlace que yo he puesto, es un bitly. Tengo las estadísticas de cuánta gente ha clicado. Más o menos para saber cuánta gente lo ha descargado. Y más o menos también un 10% de la gente ha descargado, o ha intentado descargar el juego. Que lo haya descargado ya es distinto porque a lo mejor ha clicado y ha dicho, hostia, que no está para mi móvil. O alguno que lo ha basado en el iPad le pone que no es disponible. Pero entiendo que hay gente interesada en el juego. Así que si poquito a poco la comunidad de este juego va creciendo y el juego lo desarrolla más y tal, por mi parte, de momento habría reviews. Pero para el futuro. Chicote es el dios del sexo. Chicote, joder. Chicote es un pedazo de cocinero. Vamos, yo no entiendo mucho de cocinero, pero me cae bien. Me gusta el programa de pesadillas en la cocina. Hoy me he visto el pesadillas en la concha. Que es... Me lo dijo Francis el otro día, el pesado de España, que me lo viera. Que estaba muy bien. Y estaba gracioso esa pesadilla en la cocina. De hecho, todavía no he terminado de verlo. Estoy en ello. Que es el que sale un tío un poco con pluma. Que no vea, tío. Parece que tiene cuatro años. Que me hace mucha gracia el programa porque veo que en España se montan restaurantes sin tener, pero ni puta idea. O sea, yo creo que monto un restaurante viéndome los vídeos de pesadillas en la cocina y lo hago mejor que los dueños, tío. Son horribles. No saben hablarle al público. Muchos de ellos se comportan fatal. Trabajan poco. Fuman, beben en el propio restaurante. No organizan una mierda. Es como, tengo dinero, me compro un restaurante y contrato gente. Encima, contratan basuras. O sea, no puedo llevar así a la gente, pero tío. Si no tienes ni puñetera idea de hacer restaurante, si encima contratas a un cocinero extranjero que casi no habla español o becarios casi de 17, 18 años, ¿qué pretendes? ¿Que te lleven el restaurante solo? Me pone de los nervios algunas veces esas cosas. Pero bueno, me hace gracia. Por lo menos ahora hay programas graciosos de la mierda que monta la gente. En fin. Yo qué sé. Y lo peor es que yo he ido a comer a algunos restaurantes y sí que es verdad que muchas veces siento que me están dando comida congelada. Y es que en verdad que en los restaurantes muchos, no todos, hasta que creo que hay restaurantes buenos, pero te ponen comida congelada. O sea, yo en la freidora hago mejores comidas que las que a veces he comido por ahí. Depende, ¿no? Del sitio que hay. ¿Es tan malo que es bueno el chef? ¿El chef es tan malo que es bueno? No sé. ¿A qué te refieres? No sé, yo veo, yo la comida que veo que hace, la veo buena. Y no la he probado, ¿eh? Pero tiene buena pinta. Pin pan truco truco. Es una de las mejores cosas que ha hecho un chicote. El pin pan truco truco. Joder, la que armó en Twitter con el pin pan truco truco. Ah, en tu canal de YouTube, Krakenub. Ah, pues ahí me puedo suscribir si quieres. ¿Sigues jugando Might and Magic Elemental? De hecho, este juego es parecido al Might and Magic Elemental, así que sería la sustitución definitiva. El Might and Magic no me terminó de convencer por el tema de que había que farmear mucho y tal, y tampoco convenció mucho en el canal. Tenía pocas visitas. Pocas visitas y poquita gente que lo jugase. Y mantener un juego así, que me requería bastante tiempo y tal, para la gente que lo veía, no me merecía la pena. En el momento que, o sea, ya hay dos cosas que balanceen un juego para que lo suba en el canal. Que a mí me guste mucho, o que a la gente le guste y me salga rentable. En el momento que una de las dos cosas cae, que cayeron las dos, el juego dejo de subirlo. Hora de presumir que en mí como estás suscrito a mi canal. No te sale, si yo me suscribo a tu canal no te sale la lista de suscriptores, ¿eh? Lo tengo desactivado. Y no sale si estoy suscrito a un canal o no. Y Cats me termina aburriendo también. De hecho, Cats, lo que pasó también es que lo intenté retomar cuando ya llevaba más tiempo, y ya tampoco lo veía mucha gente. Cats es un juego que si hubiera seguido subiéndolo de forma seguida, yo creo que el canal hubiera crecido bastante. A veces pasa eso. En YouTube pasa eso, de hecho, muchas veces. Subes un juego y de primeras no convence. Pero cuando te das cuenta, ha pasado cuatro meses y dices, hostia, ¿de dónde han salido tantas visitas? Y de hecho os digo, pero mi primer vídeo de Cats lo vi un juego de gente. Y me llegó muchos suscriptores de ese juego. También por eso tengo un montón de suscriptores y después los vídeos no tienen tantas visitas. Porque hay algunos suscriptores que vienen de otros juegos. Aunque parezca que todos son de Monster Legends. Mira, el primer vídeo de Cats tiene 70.000 visitas. El de Pokéland, de Pokémon, de móviles, no sé qué, tiene 49.000. Miscree tiene 45.000. Luego hay juegos que la gente llega, se suscribe y al final le terminan gustando el Monster Legends, se lo descarga y se queda a lo mejor por el Monster Legends o por cuando subo variedad. Pero al final va saliendo y entrando gente del canal de varios juegos. El Boku no Hero, Smash U Tapo. Y esos juegos yo cuando los subí, dije, hostia, pues no me han gustado mucho. Se han quedado en 3.000, 4.000 visitas. Y a lo mejor, en el momento que veo que yo ya no quiero subir un mapa, lo dejo ahí. Hay otros juegos que sí que los he subido más. Por ejemplo, el de Kingdom Hearts. Yo creo que es el mejor ejemplo. Lo veía súper poca gente y en cambio hice un montón de capítulos. Es un juego que me gustaba, quería jugarlo y lo seguir subiendo. Vamos, YouTube al final. Si alguno quiere hacer vídeos en YouTube y quiere un consejo, tiene que hacer vídeos en YouTube sin fijarse en las visitas. Porque las visitas al final llegan con el tiempo y lo último que te vas a encontrar en YouTube es un crecimiento instantáneo. O, por así decirlo, si tú siembras algo, no lo vas a cosechar al día siguiente, ni de coña. Ni a la semana siguiente, lo vas a cosechar a lo mejor al año siguiente. Lo que pasa que si cosechas una vez y lo dejas ahí hasta el año siguiente, cuando vayas a recoger los semembros vas a recoger tan poco que no te habrá merecido la pena. Entonces, YouTube es algo que tienes que dedicarte a trabajar mucho sin casi recibir recompensa para cuando vas un tiempo, recibir algo. Un poco así. Sé que suscribiros al canal de Rocks SP. Rocks, por ejemplo, lleva tiempo haciendo vídeos y va creciendo el canal poco a poco. A lo mejor dentro de un año se encuentra que es un YouTuber de éxito, un influencer, o un streamer en Twitch. Rocks tiene que subir Monster Legends. El día que haga gameplays en Monster Legends, le subirán los suscriptores. Ya sabes, Rocks. Tienes que hacer un imigbo xRocks en mi canal cuando vamos a ser Legends. Sustitución del imigbo xMakoto. Ahora de repente será imigbo xRocks. Con mi voltaic con los ataques viejos. Entonces se termina la serie en un capítulo. Digo, chavales, mejor no sigo grabando. Que esta persona tiene un voltaic con ataques que no tienen turno extra. Ten cuidado que pierdes seguidores, Rocks. Como la gente, bueno, ya lo he dicho. Tenía un voltaic sin ataques de turno extra. O sea, tenía... No me acuerdo qué ataque era. Creo que era Agresión Electrodinámica o uno de estos. Que cuando lo vi dije, no puede ser, tío, madre mía. No puede ser. Y le dije del tirón. Por favor, Rocks, arréglate ese voltaic. Para así la IA no recargue y se enfrenta a un Faraday. Hombre, ahora tiene sentido. Pero no me vendas la moto. Cuando tenías ese ataque, la IA no hacía esas cosas. Ahora puede tener sentido. Pero la pregunta es. ¿Habías hecho que la IA, si tienes ese ataque, haga el combo de turno extra y ese sea el último ataque? Porque si eso no está puesto, sigue teniendo la misma cagada. Y es que la gente pone runas de energía. Tiene 250 de energía. Hace un ataque sin turno extra. Y se acabó. Ahí se termina el combo. Yo ya lo sabía, dice. Claro, claro. Como me quiere timar. Me quiere vender que ya lo sabía. Y que lo hizo prediciendo el futuro. Que mentiroso. Eso no me lo creo, eh. Pues nada. Yo me voy a ir por aquí. Son las 11 y 10. Me toca cenar, ducharme y dormir. Así que nada. Lo dicho. Muchas gracias a todos los que habéis estado por aquí. Hemos avanzado un montón en el juego. Nivel 16. De nivel 3 o 4 que éramos al principio. Así que ya aseguro que iré subiendo algún que otro vídeo más. Iré jugando un poco. Y ya lo que haré es ir subiendo vídeos de las cosas que desbloqueo. Cuando vea que hay cosas importantes. Sobre todo actualizaciones. Tampoco pretendo ahora hacer una super mega serie del juego. Porque no está disponible para Android. Y no sé hasta qué punto la gente va a querer verlo sin jugarlo. Pero bueno. Subiré un par de vídeos más. Que veo que gusta. Pues sigo subiéndolo. Que veo que la gente prefiere que espere a que salga para Android. Pues espero un poquito. Así que poco más que comentar. Un saludo a todos. Muchas gracias por estar por aquí. Y nos vemos. Adiós.